Hola gente sin que hacer. Se les agradece su presencia en el canal Novelas New. Los contenidos aquí son con el fin de entretener. Las novelas no me pertenecen los créditos. Besos y aplausos a sus respectivos creadores. Sin más comencemos. Querida audiencia todo el contenido de la novela son ficticios, nada es real. Por favor no imitar en la vida real. Sinopsis viaja en el tiempo al peligroso mundo del manga estadounidense. Sunwoo, quien vino con su cuerpo físico, originalmente pensó que en este universo Marvel diferente, la identidad de la familia negra forastera sería su mayor problema. Ingresa al nivel de bronce. Te has convertido en el rey del mundo subterráneo de Nueva York y en el rival número uno a los ojos de Giné. Cargado en la identidad de nivel plata. Star Group siempre ha tenido un accionista misterioso, y ahora, se ha revelado la identidad de este misterioso accionista. Cargado en la identidad de nivel dorado. El rey del inframundo, el misterioso accionista, son solo tu identidad superficial, de hecho, en secreto sigues siendo un antepasado poderoso, hoy, quieres que el mundo siente tu fuerza. Y cargado al estado premium y con la acumulación de una nueva identidad cada semana, Sunwoo descubrió que demasiadas identidades también eran un problema, como el prometido de Gwen, el primer amor ignorante de Wanda cuando era niña, ¿qué uso tengo con estas identidades? American Comics. Una nueva identidad cada semana. Capítulo 1 Hermoso país. Nueva York. Una oficina de menos de 5 metros cuadrados. El joven apuesto miraba aturdido el cielo azul y las nupes blancas fuera de la ventana. ¿Cuál es la experiencia de cruzar? Como alguien que había viajado durante menos de una semana, Sunwoo sintió que no había nada peor en el mundo. Sí. El joven apuesto que está aturdido se llama Sunwoo. Es un cruzador. Y el mundo recorrido sigue siendo el famoso universo Marvel. Aunque la vida original de 996 suena mal, comparada con extraterrestres, dioses, demonios y otras amenazas desordenadas, ¿qué son los capitalistas de corazón negro? Thanos, el director de la Comisión de Planificación Familiar, es el gran horror de los ocho clásicos. Desde el nacimiento de Iron Man hasta la llegada de Thanos, solo pasaron unos pocos años en total y podrá mi Goldfinger hacerme evolucionar hasta el punto de convertirme en Thanos duro. Sunwoo también es una persona con un dedo dorado, pero su dedo dorado no es tan poderoso como el de muchos predecesores viajeros en su opinión. Recuerda que era una tarde soleada, cuando una compañera le pidió ayuda para comprar una bolsa de polvo de caracol, y pasó por un pequeño puesto en su camino hacia la tienda. Era el tipo de puesto antiguo con una pila de cobre roto y hierro podrido, esperando que los puerros de la fortuna fueran engañados, y Sunwoo se sintió atraído por una de las pequeñas esculturas del ojo todopoderoso de un vistazo. Mezclado con un aparato extranjero en un puesto de antigüedades en China, Sunwoo sintió curiosidad y fue engañado por el dueño del puesto, y gastó 500 océanos para comprar la pequeña escultura del ojo todopoderoso. El llamado ojo todopoderoso es en realidad un dibujo impreso en el billete de un dólar estadounidense, con el significado de que el dios omnisciente y todopoderoso está observando el mundo. Como persona a la que le gusta ver superproducciones con efectos especiales, Sunwoo solo debería haber comprado una figura occidental con un sentido histórico. También le gusta coleccionar cosas extrañas durante la semana, no solo hermosas figuras de anime, sino también algunos objetos desordenados. Un día así, no importa como lo mires, es solo un día normal, pero Sunwoo nunca esperó que después de la pelea en el baño con la colega que comió el polvo de caracol, se encontraría con un accidente automovilístico en el camino a casa sosteniendo el ojo todopoderoso. ¿Tal vez el camión que viaja de 200 mph debería llamarse un automóvil oficial contratado por la Heavenly Traverser Management Association para enviar a los que cruzan a la carretera? Esa velocidad, no se puede creer que la otra parte no se apresure a obtener los resultados a fin de año. En resumen, Sunwoo no fue atropellado directamente por el gran camión. En cambio, golpeó directamente al universo Marvel. En el momento en que el camión estaba a punto de contactar a Sunwoo, la antigua figura que sostenía en su mano floreció con un brillo brillante. Después, Sunwoo cruzó, dejando solo una sección en la tierra original. Sorpresa, el aura revivió y los cultivadores se vieron obligados a exponerse. El misterio sin resolver de la humanidad. A diferencia de la mayoría de los chicos que han cruzado sus almas y sacrificado los cuerpos de otras personas, Sunwoo llegó al universo Marvel con su cuerpo original. Se debería decir que esto es una bendición en la desgracia para él. Después de todo, tiene la bolsa de piel que puede luchar con una colega de 90 puntos con un tazón de polvo de caracol. Justo cuando Sunwoo recordó la trágica experiencia. Director. Su guión ha gustado a los inversores. Él lo está esperando ahora mismo. Una chica con un vestido profesional negro entró corriendo a la oficina con hermosos rasgos, piel delicada y piernas largas envueltas en medias negras. Si no fuera por el gesto de sonreír, tal vez realmente tendría la sensación de una bella secretaria. Esquíe, ¿cuántas veces te he dicho que estés tranquila, que estés tranquila, que yo soy un gran director y tú, como mi asistente, deberías estar tranquila? Sunwoo arqueó las cejas y, aunque también estaba extremadamente feliz en su corazón, aún así hizo un gesto de enseñanza y miró a la chica que entró. Cielo nombre real Daisy. Un descendiente de los inhumanos con poderosas habilidades de ondas de choque. Un pilar del futuro de Siel de Sunwoo pudo convertir a un personaje así en su secretario debido a un encuentro casual cuando acababa de cruzar. Es fácil engañar a un personaje de Marvel para que se convierta en su mano derecha, después de todo, el personaje de Marvel de Ski es una niñita. Y él, Sunwoo, que no sopla ni es negro, se puede decir que es una escoria sin igual de rango ancestral, que gana 3.000 al mes pero puede jugar el tipo de tarjeta bancaria con al menos 100.000 depósitos. No fue a hacer ningún mal trabajo a tiempo parcial, pero los socios de citas en línea no podían verlo sufrir por los fideos instantáneos y se apresurarían a apoyarlo con parte de la economía. ¿Un gran director? Todavía me cuesta entender cómo hiciste una película taquillera y épica que invita a la reflexión como a Vogue. No debería haber firmado ningún contrato de mierda contigo. Chasing Reans of Hollywood se declaró en quiebra y se fue al traste con la pérdida de inversores. Los ojos de Ski se abrieron de par en par con fastidio. Sunwoo la había engañado para que fuera a trabajar y ella pensó que podía comer comida fragante y beber algo picante con Chumugan. Quién sabe, en realidad TM es un director fracasado. Cuando la gente tiene momentos bajos, soy igual, pero ahora es diferente, tengo el presentimiento de que mi nuevo trabajo definitivamente causará sensación nacional. Mira, ¿no hay ya inversores optimistas sobre mi guión? Chumug fingió no ver los ojos resentidos de Ski. No es un tipo corriente y seguro de su guión. Filmar ese tipo de temas en otros mundos aún puede salir a la luz, pero en Marvel y siente que definitivamente puede completar la tarea de exclusividad de identidad con esta obra. Sí. Tareas específicas de identidad. Chumug solo ha viajado 7 días, por supuesto, es imposible haberse embarcado en un camino hacia la riqueza en el universo Marvel confiando en Wenko Ping. La razón por la que se convirtió en un director fracasado en Boca de Ski es simplemente por el Goldfinger que lo llevó al universo Marvel. De hecho, las películas que Ski acaba de mencionar, Chumug nunca las filmó en absoluto, pero se convirtieron en su trabajo bajo los arreglos de Goldfinger. Capítulo 2 originalmente. Al descubrir que estaba atravesando físicamente, sabiendo que Marvel tenía de Wii y monitoreando a los forasteros, Chumug se preocupó de inmediato de que el mago supremo lo hubiera invitado a tomar el té. Beber té es una nimiedad. El mayor temor es la destrucción humana. Para una persona como Wii, borrar a un extraño que no conoce el origen ni siquiera le pedirá su opinión. ¿Cómo podría un mago que podía disuadir a innumerables demonios esperar que ella fuera virgen? Chumug estaba preocupado de que lo mataran y lo mataran directamente después de que Wii, quien era decisivo, se enterara. Afortunadamente, pronto descubrió que su dedo dorado tiene un poder aterrador que puede llamarse Gran Poder, que puede ayudarlo a deshacerse de esa ansiedad. El mundo está bloqueado detectar el atributo mundial actual y aqueando, se ha obtenido el privilegio supremo. Tu nivel. Hijo ordinario. Cada siete días, obtendrás una nueva identidad instantánea mientras conservas otras identidades, y la arquitectura del espacio-tiempo ha establecido un canal estable. Esta es la cosa especial que trajo el Ojo Todopoderoso después de que Chumug cruzara, y él y la escultura del Ojo Todopoderoso parecieron estar integrados. En su mente, el Ojo Todopoderoso formó algo similar a un sistema. Cada semana, Ojo Todopoderoso puede crear una nueva identidad para él en el universo Marvel, y no sé si este ciclo tiene algo que ver con los siete días que le tomó a Dios crear el mundo. De todos modos. Manipulación de la realidad. Modificar su identidad. Semejante método es absolutamente contraproducente. Chumug pensó si podía reemplazar directamente la identidad de Oa después de dibujarlo, y mientras pensaba en él, extrajo la identidad inicial en ese momento. Sin embargo, era hermoso pensarlo, pero la realidad era cruel, y Ojo Todopoderoso usó un poder aterrador para brindarle beneficios insignificantes a Chumug. Es cierto que el cuchillo para matar dragones se utilizó para matar al pollo. Identidad de bronce. Director en decadencia. Sugerencia. Una vez que la identidad surta efecto, será válida para siempre. En la superficie, eres un visitante de otro mundo sin identidad, pero, de hecho, eres un director genio que alguna vez causó sensación en este mundo. En una ocasión dirigiste Domsday para provocar milagros de taquilla, sin embargo, en los años siguientes, la taquilla de tu película fue cada año peor. Este año, debido a la película Dreaming of Hollywood, te suicidaste y saltaste del edificio ante la pérdida de los inversores, lo que ha sido boicoteado por todo Hollywood. En su desesperación, solo puede cambiar a las series de televisión, con la esperanza de tener éxito en el campo de las series de televisión, y luego regresar a Hollywood para representar el regreso del rey. Esta es la primera identidad que Chumug obtuvo en el universo Marvel. También es la razón por la que Chumug tiene varias obras en este mundo. Mientras gana identidad. El sistema también ayudó a Chumug a manipular la realidad. En la historia de este mundo. De la nada, apareció una historia extra sobre Chumug y es cierto que esta identidad no le trajo a Chumug ninguna mejora sustancial en el poder de combate. Sin embargo, mientras adquiría su identidad, Chumug también adquirió las habilidades para ganarse la vida como director. Tenía las habilidades de dirección que un director en decadencia debería tener. De hecho, para Chumug, las habilidades de dirección no tienen importancia, y el mayor beneficio que obtiene es que ya no tiene que preocuparse de que alguien descubra la casa negra. Incluso si Guji viniera a investigar, Chumug también era nativo de este universo. Nadie podía darse cuenta de que había algo mal con la identidad de Chumug. Gran director, ya pasaron siete días y es solo un inversor que te busca. Otros ricos incluso bloquearon tu teléfono. Te aconsejo que comprendas mejor a este rico malhechor, si no puedes pagarme un salario a fin de mes, definitivamente no te dejaré ir fácilmente. Esquí apretó su pequeño puño y su expresión parecía feroz y tierna. En ese momento, ella solo tenía unos 17 años. No te preocupes, no te daré ni un centavo. Chumug se rió entre dientes, tenía absoluta confianza en el guión que había copiado él mismo. Mientras gana identidad. Almig Tieye también ha lanzado una misión. Siempre que pueda filmar una serie de televisión fenomenal y completar la escena llamada El Retorno del Rey, podrá obtener una recompensa de identidad exclusiva. Aunque es solo una identidad de nivel bronce, las recompensas exclusivas por la identidad ya son muy tentadoras, y Chumug puede obtener recompensas por mejorar en gran medida su condición física. Date prisa y ponte ese traje, que te queda bien. No hagas esperar demasiado a los inversores. Primero iré a prepararle una taza de té. Esquie dio instrucciones serias y salió de la oficina. De hecho, estaba muy preocupada de que los inversores se fueran impacientemente, todavía estaba esperando que Chumug cambiara su computadora a una nueva tarjeta gráfica después de pagarle su salario. En ese momento, Esquie no solo era una poderosa hacker, sino también una chica adicta a internet. Chumug siguió esperando en la oficina después de que Esquie se fue. La razón por la que ni siquiera tenía prisa por completar la tarea de identidad era porque había cosas más importantes por hacer. En realidad no es difícil saberlo a partir de las palabras de Esquie anteriores. Hoy. Ya era el séptimo día de la travesía de Chumug. Según las habilidades del Ojo Todopoderoso, hoy es el momento en que puede extraer una nueva identidad. Chumug estaba aturdido en la oficina antes, y el proceso de recordar el cruce en realidad era esperar el tiempo, esperar a que terminara la cuenta regresiva hacia el Ojo Todopoderoso en su mente. No sé si podré sacar un poco de poder esta vez. Chumug sintió que no era codicioso y solo quería convertirse en el hombre más rico del mundo. Por supuesto. Si puede ser Tommy, no es imposible que el propio padre de Stark sea él, pero la edad actual de Chumug hace que sea poco probable que dé a luz a un hijo de treinta y tantos años. A menos que viajes a través del tiempo y el espacio y el Howard verde. Stark, ¿oye? En el universo Marvel, que tiene el concepto de viajar en el tiempo, esto no parece imposible. Diez nueve ocho y uno con los pensamientos irritables de Chumug. La cuenta regresiva hacia el Ojo Todopoderoso en su mente también está terminando lentamente. Chumug sintió una vez más el estado especial en el que el mundo entero se había paralizado. Este es un estado muy especial, todo en el mundo entero parece dejar de funcionar en este momento, como si el mundo entero se hubiera congelado en el tiempo. A juzgar por la vez anterior en que extrajo su identidad y no fue encontrado por ningún gran dios, tal vez incluso los dioses supremos del universo han caído en un estado congelado. Acceso al permiso mundial completado Adquisición de estado semanal completada En la mente La pupila, que simboliza el Ojo de Dios, finalmente se congeló en oro brillante después de una explosión de halos coloridos. Capítulo 3 Chumug no ignoraba el Ojo que todo lo sabe. Sabía que al extraer su identidad, el color del ojo en su mente representaba el grado correspondiente a su identidad. La contraparte dorada brillante es y estatus dorado. Esto no lo es. Después de que Chumug verificara su identidad, verificó su suposición sorpresa. Identidad de nivel oro Superpoder oculto Sugerencia Una vez que la identidad surta efecto, será válida para siempre. Aparentemente eres un director fracasado, pero en realidad sufriste un accidente durante un viaje al extranjero en busca de inspiración. Te adentraste en una misteriosa cueva en lo profundo de las montañas y tocaste y absorbiste un enorme cristal extraterrestre que había en ella. La realidad extracognitiva te hace tener pesadillas con frecuencia, y con la llegada de esas pesadillas, te das cuenta de que empiezas a tener habilidades increíbles. Debido a la excesiva fuerza de la habilidad, junto con tu propio control débil de la habilidad, tu vida y tu espíritu se han visto muy afectados. Misión exclusiva de identidad Control perfecto del poder inestable en el cuerpo Recompensa de la misión Control mental Una introducción a la identidad Me vino rápidamente a la mente. Chumug no pudo evitar comenzar a asociar. Tampoco se sabe si existe una conexión causal entre las diversas identidades del ojo todopoderoso. Si acaso. Entonces, un director en ascenso hará una película que hará que los inversores salten del edificio, lo cual puede no ser una situación incomprensible. Me encontré con este archivo por accidente, por lo que cuando mi estado mental no era normal, filmé una creación como Dream Hollywood que contaminó mi pensamiento. Una conjetura muy razonable. Después de que Chumug obtuvo la identidad de director caído, también revisó lo que filmó, y Dream in Hollywood es definitivamente una creación indescriptible. Las personas que pueden mostrar a la gente que duda de la vida, que duda de si han perdido la cabeza, pasarán más de tres horas viendo una película de ese tipo. Es difícil imaginar que un director que ha hecho una película épica y de gran éxito en taquilla haga algo así para alimentar al público con O.I. en circunstancias normales. A medida que se obtengan más y más identidades en el futuro, debe haber una conexión entre identidad e identidad después de todo, para que no haya errores lógicos, ¿verdad? Acompañado de Lombardin de identidades. Una energía extremadamente pura apareció de la nada en el cuerpo de Chumug, haciendo que su cuerpo fuera completamente diferente al anterior en un instante. Una vez completada la carga de identidad, el mundo comienza a funcionar nuevamente. Chumug también supo por primera vez sobre los cambios en su cuerpo y obtuvo varios superpoderes especiales al confiar en su identidad esta vez. Chumug también sintió que su condición física había mejorado mucho, pensando que debería ser debido a su excelente cuerpo que tenía tantos superpoderes. Esta identidad es increíble. Chumug lo intentó un poco con su escritorio, y el escritorio que pesaba cientos de libras fue levantado muy fácilmente por él con una mano. Estimación aproximada. Levantar un suburbano con una mano no debería ser un gran problema. En cuanto a velocidad y reacción, Chumug incluso pudo sentir y capturar el flujo de polvo en el aire. Porque la oficina no se puede abrir. Simplemente lo intentó de manera aproximada y la velocidad fue rápida y la velocidad del nivel de la bala debería estar dentro de los 7 pasos, lo que es más rápido que el arma sin problemas. De hecho, el poder de Nian también puede usarse como un medio de defensa contra las balas. Mientras Chumug reaccione, podrá aislar la bala frente a su cuerpo. Al obtener la identidad, Chumug también tiene una comprensión relativamente clara de su propia habilidad. Aunque los medios de autocuración no son tan buenos como los de Wolverine, en realidad no son mucho peores que los de Wolverine, y pertenecen al nivel que se puede reparar con disparos a la cabeza. No hace falta decirlo, Nian Power. Una habilidad muy práctica y poderosa. Chumug intentó hacer volar por los aires todo lo que se utilizaba en la oficina. Muy relajado. La barrera mental es una especie de protección para el propio pensamiento, que puede aislar cierta capacidad de detección de memoria, lo cual es extremadamente aplicable en un mundo como Marvel. Dios sabe cuántas habilidades extrañas hay que pueden espiar los recuerdos y pensamientos de otras personas, y esta habilidad que lleva la nueva identidad puede permitirle a Chumug tener medios defensivos. Por supuesto. Es imposible aislar a todo el mundo de la detección al 100%. Después de todo, hay muchas, muchas personas fuertes e irracionales en el universo Marvel, y sólo se puede decir que al menos Chumug no será espiado sin que se dé cuenta de su memoria. En cuanto a la invasión de los pensamientos, como su nombre lo indica, es posible confiar en el poder espiritual para entrar en el pensamiento de otras personas y leer sus recuerdos e ideas. Incluso si sólo puede invadir la mente de una persona una sola vez, es definitivamente una habilidad muy aterradora. La victoria principal está en la defensa, no hay necesidad ni siquiera de hacer contacto visual, mientras Chumug vea al objetivo, puede invadir el pensamiento del objetivo y espiar los pensamientos y recuerdos del objetivo. En cuanto a la recompensa después de completar la tarea de identidad exclusiva, también es muy atractiva, es un control mental que puede controlar directamente la voluntad de los demás, y Chumug también está muy emocionado por esta recompensa. Esquíe. Chumug cogió el teléfono de la mesa y llamó a Esquíe, que estaba fuera. Al mismo tiempo que obtuvo el estatus de director, también obtuvo el derecho a utilizar uno de los primeros pisos de la Torre de las Estrellas en el centro de la ciudad durante tres años, por lo que tiene una oficina. El derecho a utilizar este lugar proviene de las ganancias tras el incendio de Don's Day Catastrophe, y Chumug y Esquíe han vivido en la Star Mansion estos días. Tener un lugar cómodo para vivir es también la razón por la que Esquíe no huyó. Pronto, el asistente que fue engañado por Chumug llegó a la oficina. —¿Quieres que te prepare café instantáneo otra vez? ¿Sabes que te estoy ayudando a estabilizar a los inversores? Se quejó Esquíe tan pronto como entró por la puerta. Estos días. Chumug para escribir el guión. No le dejé hacer menos café, café instantáneo. Si pudiera, me gustaría tomar una mejor bebida hoy. Chumug quería que Esquíe bajara a comprar una taza de café y celebrara que finalmente se había convertido en el emperador de Europa. —Por supuesto. Llamó a Esquíe a la oficina. —No es por eso, es solo que Esquíe lo mencionó y él sintió que no era imposible tomar una copa por cierto. Mirando a la chica frente a él. Chumug probó su habilidad para sondear su mente. No se adentró en los recuerdos profundos. —Acabo de mirar los pensamientos de Esquíe ahora. —Muy bien. En el corazón de este pequeño Onizia ahora, realmente lo está regañando porque Chumug es pobre y fastidioso, ya que te atreves a calumniar tanto a tu jefe en tu corazón. —Entonces no podrás culpar a tu jefe por volver a experimentar con el superpoder de la perspectiva. Capítulo 4 Chumug pensó con franqueza mientras desataba su superpoder de perspectiva. En realidad, no miró las partes sensibles de Esquíe. Después de todo, es solo una chica de 17 años, y Chumug también es un hombre de línea de fondo, sabiendo lo que significa respetar al sexo opuesto y respetar la ley para los menores. Lo más importante es que ya ha engañado a la gente y, de todos modos, tarde o temprano lo entenderán, tampoco tiene prisa durante este año y medio. Chumug miró un poco a través del estómago de Esquíe y descubrió que su perspectiva era algo irrazonable y no era el tipo de perspectiva que veía a través de la ropa en textos de colores en absoluto. Es del tipo que ve directamente los músculos de los huesos. Aunque la habilidad es muy fuerte, no sé por qué, hará que la gente se sienta un poco decepcionada. Perspectiva No puedo mirar bikinis, no puedo mirar carne grande, ¿aún puede llamarse perspectiva? Sin alma ¿Y qué pasa con el dinero? Si vas a beber bien, tendrás que comprarme una bebida. Esquíe no sabía que se había convertido en una calavera rosada y roja ante los ojos de Chumug. Ella pensó por un momento. Siento que de hecho es hora de celebrar un poco si hay un inversionista injusto que es engañado hoy, después de todo, Chumug pronto podrá pagar su salario. Tú pagas primero, bueno, tendremos dinero de inmediato y te lo devolveré con intereses. Por supuesto, Chumug, como director en decadencia, no puede sacar a Franklin. Él habló con rectitud. ¿De qué se trata? ¿Comes y me pides que te ayude a adelantar el dinero primero? ¿Y ahora te tomas un café y me pides que te adelante el dinero? ¿Quién es el jefe? A Esquíe le pareció ver algo increíble. El corazón de esta chita en ese momento pensaba que si no había un lugar libre para vivir y el internet era rápido, no, echaría a Chumug, el jefe, si decía algo. En realidad. Las relaciones que no tienen una amistad profunda son simplemente eso, no se fortalecen. Chumug, que espiaba los pensamientos de la otra parte, no pudo evitar suspirar en su corazón. En la superficie, todavía tenía una actitud seria. Los inversores están en su lugar, ¿crees que no tendré dinero para devolverte? Por decirlo así. Esquíe también sintió que el inversor de hoy, a primera vista, fue perjudicado, y se estimó que Chumug lo engañó y lo dejó cojo, e inmediatamente tomó una decisión. Está bien, 9 de 13, tienes que darme intereses, dijo Esquíe mientras sacaba su billetera y se dirigía hacia la puerta de la oficina. ¿Starbucks? Ella preguntó antes de salir. Los perros no beben eso. Chumug todavía sonrió y respondió sin pensar. ¿Quieres beber mejor? Sueña. Te compraré un Starbucks. ¿Te encanta beber o no? Esquíe miró a Chumug sin decir nada. Antes de salir. Ella tampoco se olvidó de recordarle a Chumug que se apresurara a encontrarse con el inversionista, si no lo veía en la sala de recepción cuando subiera las escaleras, llenaría directamente el baño con café. ¿Tienes miedo de que no pueda engañar a un hombre rico? Chumug solo se sintió un poco impotente, sintió que Esquíe no conocía a las personas ricas de los Estados Unidos. Aquellos que puedan acercarse a la puerta a invertir deben ser personas que sean optimistas sobre su guión, y esos capitalistas no se sentirán impacientes por esperar en situaciones rentables. Realmente no es demasiado pronto, es hora de conocer a este inversor tan exigente. Chumug ordenó su ropa. Me cambié por un traje de perro con apariencia humana. Ahora ya no tiene por qué hacerlo él mismo. Puedes cambiar tu ropa confiando en la motivación. El control sutil de la habilidad realmente no es bueno, por lo que necesitas mucho ejercicio. Chumug encontró una excusa razonable para su pereza. Se adapta rápidamente, lo que debería ser la razón del ojo todopoderoso. De hecho, esta excusa también es muy razonable. Al experimentar con la habilidad. También descubrió el problema representado por el ojo todopoderoso, y mientras estuviera ligeramente agitado emocionalmente, su habilidad corría el riesgo de perder el control. Esta pérdida de control también va acompañada de fuertes dolores de cabeza y aunque también está dentro del rango tolerable, no es un fenómeno bueno. Previsible. Si las emociones de Chumug no sólo estuvieran excitadas, sino directamente fuera de control, la carga sobre el espíritu y el fenómeno de la superenergía descontrolada causada definitivamente serían más graves. Esto puede deberse a que la fuerza agarada es demasiado repentina, incluso si la condición física ha mejorado, será difícil adaptarse perfectamente por un tiempo. La descripción de Almig Tiege es muy correcta, si se trata de un director de cine común y corriente, encontrarse de repente en esta situación definitivamente no sería preocupante. Insomnio por la noche. El estado mental continúa deteriorándose. A su vez, los efectos negativos de las superpotencias se vuelven cada vez más graves. Esto está destinado a convertirse en un círculo vicioso. Afortunadamente, Chumug no es realmente un director común, es un viajero con buena percepción y visión, y sabe que no hay necesidad de preocuparse demasiado en esta situación. Chumug sintió que sólo necesitaba ejercitarse y adaptarse en silencio, y luego evitar mostrar su habilidad frente a los demás, para evitar ser descubierto por Shielty llevado a estudiar. Chumug podía percibirlo muy claramente. Su cuerpo no mostró el más mínimo signo de colapso gracias a ese cristal extraterrestre. Es sólo que simplemente obtiene un beneficio enorme, y luego este beneficio será digerido por un tiempo, y sólo necesita adaptarse por un tiempo para completar la tarea de identidad. En cierto modo, esta tarea es más sencilla que la de un director fracasado. Chumug suspirió levemente. Realmente. Si no es fanático de los dramas estadounidenses y no ve sus dramas estadounidenses favoritos docenas de veces, no podrá copiar los dramas estadounidenses de su vida anterior para completar la tarea. Para aquellas personas que sólo tienen algunas habilidades de dirección, sin duda resulta extremadamente difícil crear una serie de televisión de gran éxito con sus propias habilidades. En comparación. La tarea de identificar la superpotencia oculta es mucho más sencilla. Lo único que se necesita es tiempo y paciencia. Y un poco de suerte. De hecho, el último requisito fue que cuando Chumug salió de la oficina y fue a la sala de estar para reunirse con los inversores, se despertó y resumió. Casi quedó expuesto tan pronto como obtuvo su nueva identidad. Lo es. Chumug acababa de tomar la decisión en su corazón de mantener siempre la mentalidad tranquila de un viejo cuadro y no darle una oportunidad al estado de superpotencia fuera de control. ¿Quién lo hubiera pensado? Después de ver cómo luce el inversor esta vez. Rompió sus defensas. Estuvo a punto de derrumbarse y perder el control. No es de extrañar que Chumug sea inestable. ¿Quién dejó que este inversor, con una cabeza calva brillante, se sentara en una silla de ruedas eléctrica, y la sonrisa en su rostro es suave y hace que la gente se sienta como una brisa primaveral? Chumug sabe desde hace mucho tiempo que este es un universo Marvel con mutantes. Entonces. La identidad de esta persona ya es evidente. Profesor Decimo. Carlos. Francisco. Javier. Esta es definitivamente una figura que Chumug no esperaba en absoluto. No te equivoques. Voy a filmar Blackrobe Piquet. Oye. El profesor Decimo vino específicamente a invertir en este tipo de drama. El pensamiento de Chumug estuvo un poco desordenado por un tiempo. Capítulo 5 Profesor Charles. Mucha gente puede pasar por alto el hecho de que es un hombre rico. No es el tipo promedio de persona rica. Es un verdadero noble cuyos ancestros han sido amplios hasta ahora. Dejando de lado la cuestión de Nuestra Señora y no Nuestra Señora. Un antiguo noble, o un fuerte absoluto entre los mutantes, Charles está dispuesto a renunciar a la gloria y la riqueza por el bien del grupo mutante. Incluso el lujoso castillo dejado por los antepasados se utiliza como tierra pura para que los mutantes sobrevivan, lo que definitivamente es un acto digno de respeto. Verdalero. Charles también tiene muchos defectos, es demasiado indeciso, le gusta mucho fisgonear en la memoria de los demás, pero ¿quién puede vivir sin un sabio? De todos modos. Los pioneros que están dispuestos a proteger a los demás y abrir el futuro del grupo son todos dignos de respeto. Chumu ciertamente respeta a personas como el Profesor Charles. Pero. Eso no significaba que quisiera ver al Profesor Charles. Especialmente en este momento. Chumu no estaba preparado para enfrentarse a mutantes y enfrentarse a un mutante poderoso como el Profesor Charles. Cuando vio al Profesor Charles, realmente se sorprendió. Tanto es así que las superpotencias están casi fuera de control. Uff. Chumu Aho pertenecía a un hombre que había visto fuertes vientos y olas y había sido ejercitado muchas veces por el campo basura de mujeres, y fue capaz de reprimir por la fuerza los altibajos de su corazón a tiempo. Pero. Aunque la reacción de Chumu ya fue muy rápida, mientras su espíritu fluctuaba, los botes de basura, los bancos y los relojes de pared afuera de la entrada de la sala de estar aún emitían un sonido violento, y su cerebro parecía haber sido golpeado por un martillo de hierro. Silvido piel de este tipo de hormigueo cerebral que parecía haber permanecido despierto toda la noche durante tres en un instante, y algunos de los espíritus estaban severamente debilitados, hizo que Chumu no pudiera evitar jadear. Este caballero, ¿pasa algo afuera? El profesor Charles naturalmente vio a Chumu y escuchó el movimiento afuera. Afortunadamente, estaba sentado en una posición relativamente cercana al interior de la sala de recepción, y no podía ver el movimiento sobrenatural del exterior, por lo que probablemente no sabía lo que estaba sucediendo afuera, ¿verdad? Está bien. La limpiadora es un poco torpe. Chumu resopló apresuradamente y caminó rápidamente hacia la sala de estar. Ante un papel de esta magnitud, el profesor Charles no se muestra cobarde. El profesor Charles no es mujer y algunas de sus habilidades no le resultarán útiles. Este es el momento. Chumu no pudo evitar sentirse un poco feliz de tener el superpoder de la barrera espiritual, de lo contrario, definitivamente no tendría confianza ante una persona con un poder espiritual aterrador como el profesor Charles. De hecho, ahora no tiene confianza, al enfrentarse al poder psíquico de uno de los terrícolas más aterradores del universo Marvel, es normal que Chumu carezca de confianza en sus superpoderes. Después de todo, es sólo el poder que trae la identidad de nivel oro, pero con la ayuda de la máquina de mejora de ondas cerebrales, la otra parte puede vincular a todos los jefes principales de los seres humanos en el mundo. Esa encantadora dama me acaba de decir que ahora su compañía es sólo usted y ella. El profesor Charles desmintió la mentira de Chumu sin dejar rastro. Siempre tenía una sonrisa amable en su rostro, y sólo en términos de temperamento y cultivo, definitivamente era un modelo entre la nobleza. Recién reclutados, mi segundo tío y abuelo, su tía. Chumu forzó una sonrisa tranquila, tratando de confundir este tema con complicadas relaciones interpersonales al estilo chino. Bueno, está bien, supongo que este tipo de cosas no me importan, sólo soy un viejo rico que vino a invertir en tu nuevo guión, ¿verdad? El profesor Charles puso su mirada en el cuerpo de Chumu y no continuó preguntando, sus ojos profundos hicieron que Chumu sólo sintiera que veía a través de todo. ¿No pensaría este profesor que yo soy un mutante? Tienes razón, el guión es lo correcto y leíste el comienzo de mi guión, ¿verdad? Chumu también aprovechó la oportunidad para cambiar de tema. Su guión ha estado registrado en la asociación desde hace mucho tiempo, por lo que se atreve a tomarlo para atraer inversiones y no tiene miedo de encontrarse con alguna infracción o piratería. Sí, me interesan historias como esa. El profesor Charles también sonrió y miró a Chumu con ojos suaves. Eran un par de ojos que parecían estar llenos de magia. Tranquilo y gentil. ¿Puedo hacer una pregunta? Chumu todavía no se contuvo después de todo, no entendía que una persona como el profesor Charles realmente estaría interesado en Black Robe Piquette. Por supuesto. El profesor Charles implinó la cabeza ligeramente. Siempre pensé que la persona que invertiría en mi drama sería un joven rico, después de todo, una historia así que no es justicia es más atractiva para los jóvenes talentos. Chumu habló con mucho tacto. Por supuesto, no podía revelar que conocía al profesor Charles, aunque su sorpresa en la puerta hace un momento podría haber hecho que el anciano se diera cuenta de que algo andaba mal. Bien. Y el movimiento fuera de la casa. ¿Qué tipo de limpiador y otras razones, no es realista querer esconderse de un telépata? Tal vez sea porque tengo un corazón que no acepta la vejez. El profesor Charles parpadeó, este tipo de cuento de hadas oscuro que es diferente de otras historias, creo que puede servir como una buena advertencia para el público. Esos mutantes en la era actual no son comunes y desenfrenados, definitivamente es bueno dar al público alguna alerta. Chico. ¿Uno de los jefes de mutantes vino aquí y dijo que los mutantes están desenfrenados? Es cierto que algunos ladrones gritan para atrapar a los ladrones, ¿verdad? Por un momento. Chumu estaba un poco confundido acerca de qué medicina estaba vendiendo el profesor Charles en su calabaza. Capítulo 6 sería una tentación. Los párpados de Chumu saltaron levemente. Por un momento pensó mucho, como que su guión hacía pensar al profesor Charles que odiaba a los mutantes, y luego la supuesta inversión era sólo para probarlo y así sucesivamente. Desacreditar a esos mutantes no fue mi intención al crear el guión. El deseo de supervivencia de Chumu también es muy fuerte, por miedo a que el profesor Charles piense que está difamando a los mutantes. Para el profesor Charles, este tipo de virgen, no puede preocuparse de que la otra parte lo mate, pero el buen amigo del profesor Charles, Magneto, no es un buen tipo. La fuerza de hoy. Chumu no puede lidiar con una persona fuerte del nivel de Magneto. Por supuesto que lo sé, no te pongas nervioso y quizás deberíamos hablar de un tema agradable. ¿Cuánto dinero necesitas invertir? Los ojos profundos del profesor Charles transmitían un toque de sabiduría, y nadie sabía qué tipo de pensamientos tenía. Los efectos especiales de mi espectáculo deben ser directos y completos, y el presupuesto no debe ser inferior a nueve cifras. Por un lado, Chumu quería usar los fondos para hacer que el profesor Charles cambiara de opinión, no quería cooperar con este anciano, por otro lado, también quería compensar los espacios en el original Black Robe Piquet. Un grupo de superhumanos. Solo ahí tú golpeas, yo golpeo, ni siquiera puedo romper un piso, o se llama sobrehumano. Por supuesto que no hay problema. De hecho, en el equipo de efectos especiales más importante de Nueva York hoy en día, tengo una participación considerable y voz en él. Charles muestra plenamente quién es Shenau, y no es de extrañar que pueda permitirse un gran grupo de mutantes, y lo más importante, todavía tenga dinero para construir aviones de alta tecnología. Hey, Chumu no esperaba que la otra parte aceptara tan rotundamente. ¿Alguna pregunta más? El profesor Charles preguntó pacientemente. Chumu se quedó en silencio. Sintió que debería haber dicho solo diez cifras, sin embargo, ahora que la madera está lista, no puede comportarse de manera demasiado normal. Ningún problema. Me alegro de que hayas invertido en mi serie de televisión. No te decepcionará en absoluto. Chumu solo pudo sonreír y estrechar la mano del profesor Charles. Independientemente de si el profesor Charles tiene un tic cerebral o no, en resumen, puede obtener la inversión y puede considerarse capaz de completar una tarea de identidad. Yo también tengo confianza en ello. El profesor Charles sonrió felizmente. Él esta vez. Se escuchó un golpe repentino en la puerta. Fue Skye quien compró el café. Aunque dice que comprará café de Starbucks, ahora lleva otra marca de café. Aparentemente. Todavía escuché las palabras de Chumu. Una bebida por persona, este anciano caballero y le gustaría beber un poco también. La relación de Skye no es mala, y de hecho le invitó una bebida al profesor Charles. Si escuchas este canal que no sea novelas new significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade. Quizás sea la razón por la que no puedo desdeñar al señor del oro. Esta bebida ya hace mucho que no la pruebo, gracias, pequeña. El profesor Charles aceptó con gusto la amabilidad de Skye. Miró profundamente a Skye y luego se volvió hacia Chumu. Entonces el asunto está decidido, puedes comenzar a disparar en cualquier momento. ¿Negociado? Skye se sorprendió gratamente de inmediato cuando escuchó esto. Chumu la fulminó con la mirada. La pequeña Nisi inmediatamente encogió el cuello y caminó hacia Chumu con una taza de café. Por supuesto que se puede celebrar, ya que hoy en día es raro encontrar inversores generosos como yo en Nueva York. El profesor Charles parpadeó de nuevo y se jactó. El dueño del oro que le dio el dinero, Skye, naturalmente, inmediatamente logió con algunas palabras. Próximo. El profesor Charles estaba listo para partir después de firmar un contrato de intención de inversión con Chumu y prometer que el dinero llegaría más tarde hoy. Espero conocerte la próxima vez. Antes de partir. El profesor Charles tuvo algunas palabras profundas. Deja que Chumu Gan se ría dos veces. Observó al anciano irse, un poco aliviado, su barrera espiritual no fue tocada, y la otra parte no había intentado espiar sus pensamientos en este momento. El profesor Charles, a pesar de su avanzada edad, todavía respeta la privacidad de los demás. Es solo que todavía no sé qué está pensando la otra parte. Penny. Penny. Skye comenzó a gritar después de que el profesor Charles se fue, sacando los pensamientos de Chumu de su meditación a la realidad. ¿Qué dinero? ¿Eres un pequeño empleado mío, y aún así quieres huir con el dinero del inversor? Chumu miró a Skye como si fuera un tonto. Entonces paga el salario. Devuélvemelo. Skye cambió inmediatamente su forma de hablar. ¿No has trabajado durante un mes, cómo puedo pagarte? Además, ese dinero se usa para hacer series de televisión. Nuestra parte tendrá que esperar hasta que la serie de televisión tenga ganancias antes de que podamos obtenerla le explicó Chumu a Skye con amargura. ¿Sí y es así? Skye tampoco entiende esta curva en la industria del cine y la televisión. Por supuesto. ¿Te voy a mentir? No. Después de que Chumu preguntó y respondió, se aprovechó de Skye antes de volver en sí, sostuvo el café en su mano y se escabulló de regreso a la oficina con aceite en las plantas de los pies. ¿Y, profesor, cómo va todo? Fuera del edificio. Una mujer de cabello blanco plateado y un rostro hermoso recogió inmediatamente al profesor Charles y lo llevó a una versión extendida del coche de la nidera. Su nombre es Ororo, y otro nombre es Stormdell. La otra parte ha aceptado nuestra inversión. El profesor Charles sonrió feliz, sus emociones dejaron atónito a Ororo, Ororo no había visto al profesor Charles tan feliz desde hacía mucho tiempo. ¿Esta serie de televisión llena de pesimismo realmente nos ayuda? Ororo se había estado preguntando en su corazón durante mucho tiempo. Del guión. Ese piquete de túnica negra simplemente la hizo sentir enojada. ¿Cómo puede existir un superhéroe así? Tengo grandes expectativas al respecto y, aunque mis expectativas se vean finalmente defraudadas, puedo asegurarles que, al menos, no estamos en peor situación que ahora. El profesor Charles miró por la ventana del edificio, con la voz todavía tranquila. En realidad, después de conocer a personas que escribieron ese tipo de guión, tengo más confianza en este drama que antes de venir. Aunque el profesor Charles no espió los recuerdos de Chumules Kille. Pero. Para gente como él, que ha vivido muchos años y ha visto muchas cosas y algunas cosas se pueden descubrir sin necesidad de miradas indiscretas. Tal cual. Solo existen dos compañías de cine y televisión, y ninguna de ellas es un ser humano común y corriente, e incluso se podría decir que una de ellas es un extraterrestre. También ejemplo. Aunque el jefe lo hizo sentir un poco incomprensible, y era como si lo conociera desde hace mucho tiempo, la habilidad que mostró la otra parte cuando casi perdió el control lo hizo sentir muy interesante. El profesor Charles tuvo una corazonada, en el futuro, el otro grupo le traerá cambios especiales y mutantes. Capítulo 7 Dentro de la oficina. Chumu se quedó mirando el coche de la niñera que se alejaba lentamente fuera de la casa. Finalmente dejé ir completamente mi corazón. Sí. Después de regresar a la oficina, todavía le preocupaba un poco la situación del profesor Charles, por lo que miró hacia la ventana. Chumu también vio la situación de la chica de la tormenta bajando del auto, justo ahora, incluso tuvo un trance y sintió que el profesor Charles lo miró cuando se fue. No sé si es una ilusión. En cualquier caso, poder despedir sin problemas a este inversionista problemático también fue un alivio para Chumu. Estaba contento de poder conocer al profesor Charles sin que le devoraran el cerebro, debería decirse que es una mente que no ha sido espiada en el cerebro. No mires al profesor Charles no puede hacer de bruja escarlata en la búsqueda de parientes de Wanda, pero de hecho, el profesor Charles no puede hacer de Wanda, una humana. No. Charles no puede hacer frente al poder del oscuro libro divino en las manos de Wanda y al aterrador dios demonio antiguo detrás del poder mágico de Wanda. Entre los mutantes de la Tierra A excepción de unos pocos mutantes irracionales de nivel Omega, Charles, que es un mutante de nivel alfa superior, es el grupo más fuerte. Magneto en realidad es inferior a Charles por algunos puntos, sabes, hay una razón por la que a Magneto no lo llaman rey del metal. Magneto controla la fuerza magnética, que es conocida como una de las 10 fuerzas básicas del universo, pero solo Magneto, quien no tiene un alto nivel educativo, pudo completar la manipulación del metal. A base de presión y fuerza. Magneto parece ser una existencia extremadamente poderosa. Sin embargo. Incluso Magneto. Sin la ayuda de un casco. También será asesinado directamente por Charles, este es el horror del poder espiritual, y definitivamente no es Chun-Wu, quien también es una persona en este Dao, quien se jacta tanto. El poder que trae la identidad de nivel dorado no debe ser capaz de derrotar a los fuertes de este nivel, y no sé si el poder que trae la identidad de nivel superior puede ser rivalizado. Chun-Wu visualizó el artefacto en su alma, y el ojo todopoderoso giró lentamente en su mente. Se necesitarán otros 7 días de cuenta regresiva antes de que pueda asegurar su próximo estatus. No creo que tengas razón, incluso si se trata de una inversión en una serie de televisión, ¿no deberíamos nosotros, el personal, recibir el pago que merecemos? Esquíe se mordió el dedo afuera y pensó durante un largo rato, y finalmente encontró a Guadiam y entró a la oficina desde afuera de la puerta con una cara triste. Si lo piensas bien, ¿no debería tu empleador pagarte la remuneración que mereces después de hacer lo que tienes que hacer? Chun-Wu enfrentó la pregunta de Esquíe, levantó la cabeza y respondió con una sonrisa sin prisa. ¿Sí y es así? Esquíe dudó de nuevo, todavía es demasiado joven ahora, aunque debido a la razón de vivir en la calle durante muchos años, puede ser considerada como una vieja petrolera que conoce bien las reglas de la calle, pero, de hecho, no sabe mucho sobre esta sociedad. ¿Puedes ir y preguntar? Chun-Wu dijo solemnemente que no estaba mintiendo. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Está bien tomar el dinero que nos da el hombre rico y filmar su guión? Esquíe no puede esperar a recibir su primer salario, y por este salario, no paga menos dinero estos días para complementar a su jefe. No solo tienes que filmarlo, sino que tienes que filmarlo muy bien, puedes intentar ir y poner un anuncio primero para que las estrellas sepan que tenemos una audición aquí mañana. Chun-Wu no olvidó la tarea exclusiva de su primera identidad. Bueno. Esquíe estaba a punto de hacerlo, pero de repente, después de pensar en la cantidad astronómica del contrato, inmediatamente giró la cabeza hacia Chun-Wu y preguntó. No hay ningún personaje en la serie que se adapte a mí. No pido mucho, solo denme un salario de cientos de miles. Esto es para conseguir el doble de salario. ¿Con qué sueñas? Puedo contratar a una estrella femenina de tercer nivel por cientos de miles de dólares. ¿Y crees que no tienes formación actoral profesional? ¿Puedes tener habilidades de actuación profesionales? Chun-Wu destrozó sin piedad el sueño de Esquíe. Escuchando el interrogatorio de Chun-Wu. Esquíe dijo inmediatamente que sus habilidades actorales eran absolutamente poderosas y que solía ser capaz de convencer a los gánsteres que cobraban tarifas de protección en la calle. Creo que soy muy adecuada para el papel de la heroína Starlit. No solo tiene confianza en sí misma, sino que también tiene la clase de confianza que siente que puede ser la heroína. Y Chun-Wu se quedó en silencio. Después de unos momentos. Dijo débilmente. Una super heroína como Starlit, si no está en buena forma, no puede soportar un traje de combate sexy. Está bien no decirlo. Al mencionar la estatura, Esquíe inmediatamente se puso histérica. ¿Estoy en mala forma? Ninguna mujer quiere oír comentarios sobre su mala figura. Esquíe es igual. Ella hizo todo lo posible para mostrar una curva perfecta, pero su cuerpo demacrado y aún no completamente desarrollado no la apoyaron para mostrarlo de esta manera. Basta. Basta. Deja de endulzarme los ojos. Igual, date prisa en publicar un anuncio, si las cosas se hacen, te daré un gran sobre rojo. La esquina de los ojos de Chun-Wu se movió y dibujó un gran pastel para Esquíe. ¿Un sobre rojo grande? ¿Qué tamaño tiene? Esquíe miró con sospecha al jefe que estaba cerrando la puerta frente a él. Garantizado para satisfacerle. Chun-Wu suspiró impotente. Recuerda lo que dijiste. Esquíe decidió volver a creer en Chun-Wu. Justo cuando estaba a punto de ir a anunciar a Chun-Wu. De repente. Ella era inteligente de nuevo. ¿Puedo aquear la red del Screen Actors Guild y anunciarme en su sitio web de forma gratuita? El dinero que ahorremos lo podemos dividir entre los dos. Esquíe es digna de ser la que se atreva a aquear Shielden en el futuro. ¿Es realmente un maníaco extrajudicial? ¿Es realmente la verdadera biografía de Zan-San? Chun-Wu admitió. Le emocionó la propuesta y fracciones de segundo. Capítulo 8 En realidad es sólo un latido. Chun-Wu lo descubrió rápidamente. Él tiene el ojo todopoderoso para darle una nueva identidad cada semana, y no está seguro de cuándo le será otorgado el estatus de hombre rico. Ahora ya no necesita hacer negocios arriesgados para obtener pequeñas ganancias, y mucho menos reducir el presupuesto para el rodaje de películas. De todas formas, hay grandes errores que pagar, la gente que puede vivir en castillos, incluso si no tiene el dinero de Iron Man, es fácil filmar un drama costoso. Eso es ilegal. Somos una empresa seria. Yo también soy un director serio. Chun-Wu sintió que debía insistir en ser un director honrado y responsable, por lo que le arrojó directamente una revista de ropa para hombres sobre la mesa a Esquile. Es toda esta apestosa hermana. Casi me rompo. Si no lo haces, no lo hagas, estás menospreciándome tecnología. Después de que Esquile lo esquivó fácilmente, le sacó la lengua a Chun-Wu y salió de la oficina. Chun-Wu no permaneció en la oficina por mucho tiempo y también tuvo que encontrar un equipo de producción de utilería especial para hacer accesorios especiales de cine y televisión para sus películas. Especialmente esos uniformes, si no los miras tú mismo, definitivamente no podrás lograr el efecto deseado, y Chun-Wu pasó una tarde entera personalizando los accesorios. Al final, discutió el tema del uniforme de la patria del protagonista durante mucho tiempo. Quiero esa superficie uniforme azul que muestra la sensación muscular de la explosión, y la capa en la espalda tiene que ser la bandera de las barras y estrellas que simbolizan nuestro país libre. Chun-Wu miró los bocetos hechos por el diseñador y dijo los diversos detalles que quería. ¿Estás intentando hacer una película de superhéroes? El diseñador de vestuario mordió un lápiz e hizo una expresión bastante avergonzada. Para sentirte musculoso, tienes que rellenarlo con mucho material muscular falso, pero incluso eso sigue sin parecer real. La opinión del diseñador de vestuario es bastante profesional, los músculos falsos son difíciles de hacer realistas, incluso si el presupuesto de la otra parte no es pequeño. ¿No hay solución? Puedo agregar dinero. A Chun-Wu no le importa el dinero, porque de todos modos no es el dinero que tiene en el bolsillo del pantalón. Sí, pero en mi opinión lo mejor es que vayas tú mismo, ¿no te parece una pena que tus músculos no lo demuestren? El director y no debería faltarle talento actoral, ¿verdad? La diseñadora es una hermana real relativamente intelectual y, desde que vio a Chun-Wu, la diseñadora ha mirado en secreto la figura de Chun-Wu no menos de diez veces. Sintió que si este cuerpo perfecto no apareciera en la pantalla del televisor, sería realmente algo un poco violento. ¿Eh? Chun-Wu quedó atónito por un momento, la forma de su propio cuerpo estaba muy bien proporcionada y después de obtener fortalecimiento físico, sus músculos naturalmente se veían más obvios. ¿Simplemente, dejarle jugar a ser el hombre de la patria? Tan pronto como Chun-Wu pensó en esos comportamientos pervertidos de la gente de la patria, inmediatamente sacudió la cabeza con locura en su corazón. Es demasiado vete para beber leche o algo así, todavía no quiere caminar por la calle en el futuro, y lo primero que dicen los demás cuando lo ven es estás bebiendo leche hoy. Taise está muerto. No lo hagas. Mátame, no lo haré. Chun-Wu rechazó de inmediato la propuesta del diseñador y dijo que lo rellenaría con el músculo falso más caro. Al salir de este estudio de utilería, Chun-Wu empacó casualmente un trozo de pollo zuo zong-tan y carne hervida en el restaurante chino de la calle y planeó regresar a Star Mansion. La gente como Esquie, que vive en Europa y Estados Unidos, está acostumbrada a comer comida china, como el pollo zuo zong-tan, de hecho, Chun-Wu encuentra este plato muy desagradable. Todavía tiene un aroma picante a carne hervida y puede secar tres tazones de arroz de una sola vez. Chun-Wu miró el grupo de comida para llevar que había empacado y solo sintió hambre. Justo cuando tragaba saliva y cargaba la caja para llevar, mientras esperaba un taxi al costado de la calle y un sedán Chevrolet negro pasó lentamente junto a él. ¿Eh? Chun-Wu vio que en el sedán Chevrolet que aminoraba la marcha, una pistola apareció por la ventana que se estaba cayendo y apuntó a él, que estaba parado al costado de la carretera esperando un taxi. Auge. En la boca del agujero negro floreció la chispa que estallaba con pólvora, representando el movimiento de la melodía libre, que de repente sonó en las calles de Nueva York. Llámate al objetivo. Sentada en el coche se encuentra una mujer que lleva gafas de sol y tiene pómulos altos característicos de las mujeres europeas y americanas, que parece tener mucha confianza en sus habilidades de tiro. Después de dispararle a Chun-Wu, ella rápidamente sacó su pistola, y la mujer cerró la ventana e informó a la persona en el auricular que no sabía quién era. En este momento. La mujer ya había pisado el acelerador del auto y sabía que si salía de la cuadra en tres minutos, la policía rezagada nunca más podría encontrarla. Todo está calculado con precisión, el negocio es extremadamente hábil y, a los ojos de una mujer, este es un proceso de matar simple. Sin embargo. Wow Wow tilde después de que la mujer pisó el acelerador hasta el final, el Sedan Chevrolet no aceleró para alejarse de la escena del crimen como de costumbre. El sonido de los neumáticos del coche girando desenfrenadamente era muy fuerte, pero el Chevrolet nos movió en lo más mínimo, como si el coche simplemente estuviera girando en el mismo lugar. ¿Qué está sucediendo? La mujer sensacionalizaba constantemente el acelerador, pero a pesar de que el motor del auto estaba usado al extremo, el Sedan Chevrolet no había podido avanzar ni un paso. ¿Qué situación tan extraña? No pudo evitar sentirse un poco mal. Sin pensarlo mucho, la mujer agarró su pistola y se propuso abandonar el auto e irse. Esta vez y mezclarse con la multitud también evita ser atrapada por la policía. En un instante, la mujer ya había ensayado mentalmente varias veces el plan de retirada. Justo cuando estaba a punto de abrir la puerta y salir del auto, sucedió otra cosa extraña. La puerta del Sedan Chevrolet se abrió sola. Antes de que la confundida mujer pudiera reaccionar a lo que estaba sucediendo, cuando la puerta del auto se abrió, vio una escena que hizo que sus pupilas se encogieran de repente. El objetivo de la misión no solo no estaba muerto, sino que también estaba parado afuera de la puerta de su propio auto. Espero que puedas explicar bien lo que está pasando, siempre y cuando lo hagas obedientemente y Chumu jugó con una pequeña ojiva en su mano. Sonrió muy dulcemente, pero sus ojos eran fríos y aterradores, lo que hizo que las mujeres que estaban acostumbradas a ver muchas realidades crueles sintieran un frío incontrolable en la espalda. Podría considerar darte una muerte feliz. Capítulo 9 Chumu estaba desconcertado. También me pregunto cuál es la situación de la asesina que tengo frente a mí. Solo ha cruzado a este mundo por una semana, pero nunca ha tenido una vendetta con nadie, ¿cómo puede reclutar a un asesino tan profesional? ¿Squíe contratado? Imposible, incluso si Esquíe quisiera monopolizar la inversión de Charles, no podría contactar al asesino en tan poco tiempo. De hecho, Chumu no creía que Esquíe tuviera tan malas intenciones, pero realmente no podía imaginarse con quién más había contactado en este mundo. No puede ser que el profesor Charles se arrepienta de haber invertido, ¿no? Incluso en ese caso, no debería tratarse de un asesino común y corriente. ¿Tú y cómo es posible que no hayas muerto? La asesina tiene absoluta confianza en su puntería. En opinión de la asesina, su propia bala debería haber penetrado la cabeza de este objetivo, matando a la otra parte, ¿cómo podría la otra parte seguir con vida? Su mirada se posó en la bala en la mano de Chumu, y no creyó que Chumu pudiera atrapar la bala. ¿Cómo podría alguien ser capaz de atrapar una bala? No puedes hacerlo profesionalmente. Señora, es posible que no conozca este mundo, Chumu-gan quería hacer un espectáculo, pero no lo pensó y sus palabras no terminaron. Vi que la asesina sentada en el auto de repente levantó la mano, y la pistola escondida en su manga de repente salió disparada y vació el cargador directamente en Chumu. Originalmente. Aunque el shock de ahora era cierto, la razón por la que hizo una expresión increíble fue sólo la práctica de esta asesina para relajar la atención de Chumu. ¡Bang! 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 El sonido del vaciado del cargador fue muy nítido, y la asesina vio las balas vertiéndose hacia Chumu con sus propios ojos esta vez, y sintió que Chumu definitivamente no tendría tanta suerte esta vez. No hagas estupideces que le den a otros oportunidades en tu próxima vida. La asesina sonrió con desprecio, a punto de guardar la pistola y abandonar el lugar a toda prisa. Sin embargo... ¿Qué está sucediendo? La expresión de la asesina se volvió asustada en el siguiente momento. Sus pupilas se encogieron como agujas. Ahora. Finalmente supo por qué su disparo anterior no mató a Chumu, resultó que no fue por un problema con su técnica de disparo. Pero, la otra parte no es una persona normal en absoluto. La asesina vio todas las balas y le evitó en el aire muy cerca de la cara del objetivo. No es solo eso. La asesina finalmente entiende por qué su auto no puede funcionar con normalidad. Neumáticos para coches. No tocó el suelo en absoluto. En cambio, está suspendido a menos de un centímetro del suelo. Muy buena sugerencia, pero en realidad entendí esta verdad durante mucho tiempo. Chumu ha estado fisgoneando en el pensamiento superficial de la asesina. Por supuesto, es imposible que este asesino ataque con éxito. Esta es la ventaja de los maestros de habilidades psíquicas, y pueden actuar bien en todo momento. Mutantes. Eres un mutante. La asesina también parecía estar bien informada, e inmediatamente gritó con horror lo que creía que era la verdad. Respuesta incorrecta. Chumu no tenía miedo de quedar expuesto, ya había destruido todo el monitoreo a su alrededor y los transeúntes ya habían corrido lo más lejos que pudieron después de escuchar el disparo. Me rindo. Estoy dispuesto a rendir cuentas por todo. La asesina arrojó la pistola con mucha decisión y levantó las manos, sabiendo que frente a un mutante, la llamada técnica asesina probablemente era sólo una broma. Dije y respuesta incorrecta. Chumu le dio una entrevista telefónica a una asesina, pero es una pena que la asesina no lo haya comprendido, por lo que sintió que no podía culparse por ser cruel. Con la activación de la capacidad de leer. La asesina sólo sintió que todo su cuerpo estaba atado por fuerzas invisibles, incapaz de moverse, y toda su persona flotó fuera del auto. En realidad, me alegro de que hayas elegido esto, después de todo, creo en la respuesta que vi con mis propios ojos. Las palabras de Chumu hicieron que a la asesina le resultara difícil comprenderlas. Sin embargo, en realidad no necesitaba entenderlas, se horrorizó al encontrarse flotando en dirección a Chumu. Después. Vi a la otra parte sonriéndole extrañamente y inmediatamente después de eso, hubo un dolor agudo en el cerebro, y la asesina sólo sintió que su pensamiento estaba dolorosamente estancado. ¿Asesinos de la hermandad? Por supuesto, Chumu invadió el pensamiento de la asesina, y todavía lo hizo de una manera muy brusca, por lo que la asesina ya había puesto los ojos en blanco de dolor. Esta forma de pensar la invasión es muy hostil para la persona invadida, pero también es la forma más rápida de obtener la memoria de la otra parte. Pronto. Chumu sabía la respuesta que quería a partir del recuerdo de la asesina, resultó que se trataba de una asesina de la hermandad de Nueva York. Hay que decirlo. Esta respuesta fue realmente inesperada para Chumu, él sabía que había mutantes en este universo Marvel, pero no esperaba que en realidad existiera una hermandad de asesinos. Esto no es lo que el universo Marvel debería haber sido y Chumu también vio la película Wanted y rápidamente entendió lo que estaba pasando. Asesinos de la hermandad. Y el telar del destino y una máquina con la voluntad de Dios puede predecir quiénes serán los que serán perjudiciales para el futuro del mundo. Los asesinos de la hermandad son organizaciones asesinas que continúan matando a tipos malos según el nombre dado por Fateron para implementar la creencia de matar a una persona y salvar a decenas de millones de personas. ¿Estoy en la lista de veredictos del telar? Chumu solo se sintió muy indignado, ¿cómo podría su nombre aparecer en la lista de máquinas textiles como un ciudadano respetuoso de la ley que ni siquiera se atrevía a matar pollos? El jefe de la hermandad de asesinos parece ser un hombre negro llamado Sloan, a quien a menudo le gusta fingir favoritos públicos, añadiendo su propio nombre escrito a la lista dada por el telar del destino. Pero no hice nada para ofender a los esclavos negros, ¿verdad? Chumu no sintió que se convertiría en el objetivo del telar del destino. Por la aparición de este telar en el universo Marvel, se puede inferir que realmente puede tener algún efecto mágico, pero por más poderoso que sea, no puede ser una poderosa gema para pasar el tiempo. Gui, que tenía la gema del tiempo, no fue a la puerta, diciendo que Chumu era un gran azote en el futuro, y sobre qué base un telar del destino infirió que él era un azote. De ahí la mayor posibilidad de esta situación, Chumu sintió que sólo el líder de la hermandad llamado Sloan estaba haciendo de fantasma. Debe ser el viejo esclavo negro que está fingiendo la voluntad divina otra vez. Chumu estaba muy decidido. Pero todavía no puede entenderlo. No hay nadie que tenga quejas ni odios. ¿Por qué el otro partido permitió que sus asesinos lo atacaran? Cuéntalo. Solo ha estado en este mundo durante siete días, y es solo un niño, a juzgar por el momento en que llegó solo a este mundo, es más joven que un bebé, ¿qué puede hacer con el asesino? Capítulo 10 Por su parte, inexplicablemente se convirtió en un objetivo de la hermandad de asesinos. Chumu se sintió muy inocente. ¿Tú, puedes leer mi memoria? La asesina escuchó el diálogo interno de Chumu hace un momento, y su expresión se volvió cada vez más asustada y conmocionada. El mutante frente a ti. Era mucho más que los mutantes que había conocido antes. No es solo la habilidad de una mano invisible. También puede espiar la mente. ¿Esto y es realmente humano? La mente de la asesina estaba aterrorizada, e inmediatamente, se dio cuenta de algo aún más aterrador, si quería vivir, la única moneda de cambio en su mano era la información en su mente, y originalmente planeó hacer un trato para salvarle la vida a Chumu con esta información. Pero ahora, el humor de la asesina cambió drásticamente, y sus ojos comenzaron a volverse desesperados. Así es, pero no cambiará tu final. Chumu no lo ocultó en lo más mínimo, e incluso le mostró una suave sonrisa a la asesina. Para los moribundos. No hay necesidad de tener demasiada precaución. No puedes matarme. Ya que has espiado mi memoria, deberías poder saber que hay muchos asesinos en mi organización que son más poderosos que yo. Eres muy bueno, pero siempre tienes que dormir, ¿no? Puedo llevarte hasta ellos y podrás solucionarlo directamente desde la raíz y la asesina flotó en el aire y quiso decir algo, pero en ese momento, vio que Chumu le ponía el dedo índice en los labios. SHHH. La voz de Chumu era muy suave. Ya sé dónde están, ¿no? Cuando la voz de Chumu cayó, la asesina sólo sintió que su cuello estaba pellizcado por una fuerza enorme. Fue la fuerza aterradora que la contuvo y la elevó al aire, invisible, lo que la hizo directamente incapaz de respirar sólo por un momento. El cuello está como apretado con tenazas de hierro, por no hablar de intentar respirar, e incluso el riego sanguíneo al cerebro va disminuyendo poco a poco. La asesina sólo sintió un dolor anormal, quería luchar pero no podía hacer nada, y sus ojos llenos de deseos de sobrevivir comenzaron a oscurecerse un poco. Después. Es la conciencia la que ha caído en la oscuridad eterna. Chumu se dio la vuelta para irse, detrás de él, con un chasquido, el cuerpo parecido al barro de la asesina femenina se estrelló contra el suelo. Se desmoronó directamente y se convirtió en un trozo de carne triturada. Los asesinos deben estar preparados para ser asesinados, y Chumu no es una persona indecisa. Es cierto que nunca ha matado ni siquiera un pollo, pero eso no significa que sea realmente bondadoso y siempre hay que superar algunas dificultades para poder crecer. Además, en términos de manejo de expresiones, no me fue lo suficientemente bien cuando conocí a Charles, y si me encuentro con Shielden en el futuro, debo tomarlo como una advertencia. Chumu sabía que en este mundo peligroso, no solo podía confiar en la ayuda de Goldfinger, sino que también necesitaba que cambiara su estado mental y sus pensamientos. Solo cuando el corazón también se vuelve fuerte podemos permanecer verdaderamente firmes. Ahora, Chumu está llevando a cabo esa transformación personal. No me culpe si la psicología de Chumu en realidad era bastante pesada cuando mató a alguien por primera vez, pero afortunadamente, antes de irse, no olvidó el buen hábito de matar gente. Los cadáveres están todos destrozados y definitivamente no se salvarán, después de que Chumu se fue por un largo tiempo, los oficiales de policía aparecieron uno tras otro en las calles vacías. Por supuesto. También había muchos transeúntes que se tapaban la boca. La policía bloqueó rápidamente la escena, sin embargo, en ese momento, Chumu ya se había alejado. Dios mío. Alguien mató a una señora en la calle. O de una manera tan cruel. El asesino no aplastará a esta víctima con un martillo, ¿verdad? Incluso el policía bien informado se quedó frío cuando vio la situación en la escena, que mostraba cuán completamente Chumu destruyó el cadáver. Debido a la naturaleza atroz del caso. Pronto. El comisionado del departamento de policía de Nueva York también llegó al lugar. Dios mío. Después del 11 de septiembre, nunca había habido un caso tan grave en Nueva York. El jefe de policía también miró el cadáver borroso y mostró una expresión de asombro. Estaba a punto de dar una orden a sus subordinados para que revisaran el monitoreo, cuando de repente, se escuchó un silbido inusualmente agudo en la distancia. Uo tilde eran cinco o seis todoterrenos con timbres de alarma inusualmente fuertes y con logotipos del FBI en las puertas. ¿Qué está pasando? ¿Qué están haciendo los del FBI? Aunque el jefe de policía estaba muy desconcertado en su corazón, inconscientemente se acercó. En este momento. Ya había un montón de trajes negros bajando del buggy negro, y la persona que iba al frente sonreía muy casualmente, llevaba unas gafas de sol que se veían bastante geniales. Si Chumu estuviera aquí, podría reconocer la identidad de esta persona de un vistazo, perteneciente a Coulson, un agente de alto rango afiliado a Shield. También es una de las aldeas novatas del universo Marvel. Nosotros nos haremos cargo a partir de ahora. Coulson mostró su identificación y Shield a menudo usaba chalecos de otras agencias cuando estaba afuera. ¿Puedo preguntar quién es realmente esta señora? Al jefe de policía le costaba entender cómo un homicidio callejero podía alarmar al FBI. Sin comentarios. Coulson respondió sucintamente. Luego, con la mirada, el jefe de policía y un grupo de policías fueron invitados a salir del lugar por hombres de traje negro. ¿Qué actitud? El jefe de policía tenía muy mala pinta al salir, pero también sabía que no había manera, ni tenía derecho, de detener el caso que iba a tomar el FBI. El sistema de vigilancia en el lugar ha sido completamente destruido y no tenemos forma de obtener ninguna información. Poco después, los agentes informaron a Coulson. ¿No puedes arreglarlo? Las cejas de Coulson se fruncieron ligeramente. El chico que almacena el video está completamente dañado y debería ser imposible repararlo. El agente mostró una expresión de vergüenza. Con la tecnología de red de los años cero, el video de vigilancia de esta era todavía se almacena localmente. Es decir, si se destruye el área de almacenamiento dentro de la cámara de vigilancia, el contenido almacenado en su interior se perderá directamente, y es precisamente por esta comprensión que Chumu se atreve a matar gente en la calle. Él no es un hombre imprudente. Llévenselo de vuelta y dejen que el equipo de investigación lo vea, ahora solo necesitamos determinar si este incidente es un evento causado por una fuerza sobrenatural. Coulson es el principal responsable de la investigación de eventos paranormales. Es normal que aparezca en esta escena. Con la orden de Coulson, los agentes de Shielden la escena comenzaron a estar ocupados, y Coulson regresó al auto y no sabía a quién llamar. Y esto es todo. Chumu no regresó a la mansión estelar después de dejar la calle, creía en el principio de cortar el césped y quitar las raíces, por lo que encontró directamente la guarida de la hermandad en todo el camino. Para evitar problemas y entonces incluso la fuente del problema debe ser resuelta, y él no quiere ser acosado y atacado por asesinos todos los días en el futuro. La retórica anterior de la asesina no era para asustar a la gente. Chumu sintió que tenía razón. Entonces. Solo puede molestar a todos los asesinos de la hermandad y todos murieron. Capítulo 11 Si los miembros de la hermandad saben que el desastre que están a punto de provocar tiene algo que ver con el recordatorio de la asesina sobre la bondad de Chumu, no sé si los asesinos de la hermandad irán al infierno para encontrar a la asesina para saldar tal cuenta. De hecho, no es fácil encontrar la guarida de la hermandad, porque la memoria de la asesina no tiene recuerdos de la guarida de la hermandad. Obviamente. Ella es simplemente una asesina de clase baja de la hermandad. La hermandad luego de integrarse al universo Marvel también ha sufrido muchos cambios en su estructura, de hecho, esta también es una situación muy normal. En memoria de la asesina, Chumu también vio la posición del asesino en el hotel continental que se usaba para realizar tareas para el asesino e intercambiar información. Si quiere sobrevivir en un mundo tan complejo, por supuesto, la hermandad no puede confiar en docenas de personas para mantener el funcionamiento y la autoridad de una organización asesina. La absorción de personal de nivel inferior se ha vuelto inevitable, la asesina no sabía dónde estaba la guarida de la hermandad, pero Chumu encontró a varios asesinos de la hermandad a través de los recuerdos de las asesinas, y luego los rastreó a través de los recuerdos de estos asesinos. Aún así, consiguió su deseo y encontró el escondite de Esloane. En cuanto a los asesinos de esas hermandades, Chumu, por cierto, envió un paquete de reencarnación. Los beneficios del poder de la atención plena. Es que puede matar a varios asesinos sin ensuciarse las manos, y Chumu todavía viste un traje elegante. Después de una búsqueda incansable, Chumu logró cerrar con éxito una fábrica textil en los suburbios y llegó al campamento base de muchos asesinos de esta hermandad. ¿Hermandad? Jeje. Chumu miró la fábrica textil que fue utilizada como disfraz. Él se burló. Arrojó los dos cadáveres asesinos que tenía en la mano, que no estaban muy lejos, responsable del acecho, y no dudó, y entró directamente en la fábrica textil. Sintiendo que un extraño había entrado, sacó su arma y quiso dispararle a Chumu, pero cuando Chumu levantó la mano, la tiró suavemente. Los pocos asesinos que vinieron a bloquear a Chumu estaban todos como si hubieran sido atacados por un martillo pesado, y toda la persona salió volando y se estrelló violentamente contra la pared. La sangre salpicó la pared y antes de que los asesinos pudieran reaccionar, fueron aplastados directamente contra el pastel de carne fresco por el poder Nian de Chumu. El tipo de lanzamiento de armas, las balas que pueden girar, todo es pura fantasía. No mires la historia de Wante, lo poderosos que parecen los asesinos de la hermandad de asesinos, pero eso es solo para la gente común. Frente a una superpotencia como Chumu, incluso el asesino más poderoso aquí sigue siendo solo un mortal vulnerable. Para saber. Después de obtener la identidad de superpoder oculto, la evaluación de Chumu en ojo todopoderoso ya era trascendente. Y frente a lo trascendente. Todo el mundo, por supuesto, no lo suficiente para ver. Esta es la fecha en el nivel de vida. Tocada a Tilde había un asesino sosteniendo un rifle automático y disparando a Chumu en la esquina, y sus balas salieron disparadas, pero todas se quedaron frente a Chumu. Maldita sea. Mutantes. El asesino que sostenía un rifle automático vio la escena de subvertir el sentido común de la física y su rostro cambió mucho, pero no tuvo tiempo de girar la cabeza y escapar. Cuando Chumu miró a su lado, seguido de un clic, su cuello se retorció por los pensamientos de Chumu. No hay atacantes. Chumu continuó avanzando lentamente. Detrás. Esas ojivas suspendidas en el aire cayeron inmediatamente al suelo, y cientos de ojivas y el impacto en el suelo emitieron un movimiento nítido. No hay muchos asesinos en este campamento base, sin embargo, incluso los asesinos famosos son tan vulnerables como las hormigas frente a Chumu, y Chumu mató a dos asesinos de alto nivel, carniceros y reparadores que son bastante poderosos en Wanted. Y luego. Utilizó el poder invisible del pensamiento para matar a un grupo de asesinos que vinieron a apoyarlo, y por un tiempo, toda la fábrica textil pareció convertirse en un purgatorio en la tierra. Otro asesino arrojó una granada en dirección a Chumu, pero tan pronto como fue lanzada, la granada voló contra las leyes de la física y se clavó en la entrepierna del asesino. Con una explosión, Chumu no tuvo que pasar por alto, este tipo que quería perder la granada debe haber regresado al cielo con su propio hermano pequeño. La sangre carmesí, junto con los restos del cadáver, salpicó toda la superficie de los telares circundantes, lo que hizo imposible distinguir qué parte del cadáver era el cuerpo y qué parte era la parte de la máquina. Gritos, lamentos y maldiciones subían y bajaban en la fábrica textil, y Chumu no tenía la intención de dejar ir a ningún asesino que viera su aparición. Verdalero. Hay muchos asesinos en la fábrica textil que han sido cegados por Esluane, que se consideran asesinos del destino, que luchan por la paz mundial, y sólo se convierten en un cuchillo en las manos de Esluane sin saberlo, y son esencialmente lamentables. Sin embargo. Como un asesino. No fueron asesinados inocentemente. Cuando estas personas ya no obedecen la ley, ya no deberían tener el lujo de acogerse a ella. Jugar juegos peligrosos requiere ser consciente de que se corre el peligro. ¿Por qué molestarse? Chumu vio que un grupo de asesinos todavía intentaba resistirse, sosteniendo un rifle automático y disparándole, levantando directamente su mano y derribando un gran trozo de techo. Un grupo de asesinos que no tuvieron tiempo de escapar, de repente fueron enterrados bajo las ruinas, el polvo y el humo estaban por todas partes, pero el polvo no podía soplar al lado de Chumu en absoluto. Alguien tan poderoso como tú y no deberíamos guardar rencor. Hay asesinos que aún se sienten muertos antes de morir. Chumu inclinó la cabeza. Después de pensarlo un rato. Háblale suavemente al cadáver del asesino. Además de tus intentos de matarme, mi parte de carne hervida que fuera arribada por tu gente también puede considerarse una disputa entre nosotros. No estaba muy seguro de su tono. Pero... pienso que algunas personas pueden destruir a un gánster por un perro. Entonces... Irrumpió en la guarida de la hermandad de asesinos para buscar un trozo de carne hervida, parece razonable. Capítulo 12 Chumu mató todo el camino y se encontró con un atacante furtivo. Confiando en el poder del nivel del alma, Chumu en realidad había descubierto al atacante furtivo hace mucho tiempo, pero no se escondió, sino que aún así fue cortado en el cuello por el machete del oponente. Bay muere. El asesino que se acercó sigilosamente no se dio cuenta al principio de la gravedad del problema, hasta que descubrió que el gran cuchillo que cortó el cuello de Chumu fue empujado hacia afuera con cierta fuerza. Sin embargo... Vio con horror la carne y la sangre en el cuello de Chumu retorciéndose rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, volvió a su forma original. Monstruo. Eres un monstruo. Los ojos del atacante estaban a punto de salirse y rugió con incredulidad, solo pensando que el mundo estaba demasiado loco. ¿Cómo puede existir una persona tan terrible? En ese momento, obviamente le era imposible escapar de nuevo. Parece que mi nivel de autocuración es realmente bueno. Chumu incluso sonrió, solo estaba usando a este atacante furtivo para verificar la fuerza de su capacidad de autocuración. Después de todo... Deja que se corte solo, no puede hacerlo. Mirando al atacante furtivo que estaba cerca, Chumu levantó la mano y golpeó sin decirle una palabra. No hubo ningún golpe imaginario para alejar a la gente. Este golpe penetró directamente en el pecho del atacante furtivo, y cuando Chumu sacó su puño, el atacante furtivo cayó al suelo sin mirar. Chumu miró el corazón que aún latía en su mano. Sentía que era realmente adaptable. Cuando mataba a una mujer asesina, me sentía incómodo en el corazón, pero ahora, al mirar el corazón humano que aún late, está tranquilo. Tal vez nací en un mundo así. Después de suspirar un poco, Chumu volvió a activar su propio modo de asesinato aleatorio. Mató directamente a todos en esta fábrica textil durante todo el camino. No sé si sea coincidencia, la crucifide Fox y varios asesinos famosos no están en esta guarida en este momento. Es hora de ir a otro lugar para cumplir una misión, a Chumu no le importaba si había algún pez que se escapara de la red, siempre y cuando matara al líder asesino Esluan, sería suficiente. Sin esta persona que daba órdenes a los asesinos, los peces que se escaparon de la red no habrían llegado a Chumu. Después de todo, Esluan es quien dio la orden, además de la asesina que fue asesinada antes, solo Esluan sabe que Chumu está en la lista. ¡Maldita sea! ¿Qué demonios eres? Después de entrar a la oficina de Esluan imparable como un dios asesino, Chumu vio al anciano negro que se apresuraba a empacar sus pertenencias. Este tipo probablemente también encontró un intruso en la oficina que no pudo igualar, y fue solo por la codicia de dinero que no pudo retirarse a tiempo. De hecho, no puedo correr. Aunque Chumu no es tan bueno como Chal si puede monitorear un área grande, aún puede percibir las fluctuaciones de la vida de esta fábrica textil con mucha claridad. ¿Sabes lo que estás haciendo? Esluan claramente aguantaba con voz fuerte. Si no me equivoco, enviaste a alguien para que me lo hiciera primero. Chumu entró en la oficina y no le preocupaba que trampas habría en este lugar. Ya estaba espiando la memoria de Esluan. Hay un dicho que dice que este hombre guapo, siempre que no haga una aparición especial en las palabras de Dios, es bastante fácil de tratar. Eres tú y... En ese momento, Esluan descubrió de repente que la persona que irrumpió en su guarida era un objetivo de la misión al que envió un asesino. No y eso no tiene nada que ver conmigo, es el destino y es la elección del destino y Esluan se arrepintió de su decisión esta mañana, pensando que era solo una persona común y corriente y quien hubiera pensado que sería un mutante tan feroz. ¿Destino? ¿Mandato del cielo? Lo que Chumu quería escuchar no eran este tipo de palabras tontas, directamente levantó la mano levemente y Esluan se movió con dificultad y fue enviado hacia él por el poder de la lectura. En ese caso, entonces estoy aquí para matarte, también es tu destino. Los ojos tranquilos de Chumu hicieron que Esluan solo sintiera un miedo infinito creciendo en su corazón, y quiso pedir piedad, sin embargo, descubrió que su garganta parecía estar ahogada por algo. Ya ves, el destino te ha ahogado la garganta. Chumu miró el extraño movimiento en su garganta, pero fue Esluan quien no pudo decirle una palabra. Hizo un ligero puchero. ¿No parece que entiendes mi humor? Ante lo que parecía un cuestionamiento y una broma, Esluan en realidad quería decir, suelta mi cuello y puedo exagerar tu humor. Sin embargo, fue asfixiado por el poder de Chumu, y no había forma de escupir ni un solo bite, el rostro oscuro ya estaba rojo púrpura. Te enseñaré una verdad, espero que puedas recordarla en la próxima vida. Chumu espió los pensamientos de Esluan, lo que provocó que Esluan dejara escapar un rugido de dolor. Un momento después. Chumu, que obtuvo la respuesta que quería, tenía una expresión extraña, pero aún así miró a Esluan, que estaba suspendido en el aire frente a él. Para vivir, eres digno de gritar sobre el destino del cielo. Mientras la voz de Chumu bajaba. El cuello de Esluan, entonces se escuchó un chasquido nítido. Una generación de líderes asesinos, así como así, murió inusualmente humillada. Chumu ni siquiera miró el cuerpo de este tipo, tomó las pertenencias de Esluan en su mano y voló directamente por la ventana con una caja grande. Su poder mental puede levitar a otros y, por supuesto, puede volar por sí solo, y la velocidad de vuelo no es lenta. Chumu sintió lástima. El telar del destino no está en este lugar. Ni siquiera en Nueva York. A través de la memoria de Esluan, Chumu supo que el telar del destino era realmente un instrumento mágico, pero un día escupió el nombre de Esluan. Después. El aterrorizado Esluan transfirió el telar del destino directamente a un almacén en Shinmo Brother, donde había estado inventando el llamado objetivo del asesinato durante todos estos años. Hay invenciones casuales y otras que se utilizan para acumular riqueza. La hermandad de asesinos, que en un principio era bastante justa, se ha convertido en una máquina de hacer dinero para que Esluan y acumule riqueza. Chumu sintió que cuando tuviera tiempo en el futuro, iría a Shinmo Shige para conseguirlo, esta máquina que solo escupía su nombre en realidad no era de ninguna utilidad especial para él. Solo puede pronunciar los nombres de gente común y no habrá participación de personas con habilidades extraordinarias. Inesperadamente, en realidad me apuntó por este motivo. Chumu miró la memoria de Esluan y naturalmente supo por qué la otra parte envió al asesino. Originalmente. Todo se debe a la identidad de director Kaido. En el fondo de esta identidad, ¿no mató al inversor saltando del edificio? De hecho, antes de morir, el inversor utilizó el resto del dinero para ir al Hotel Continental y dio una omisión de matar a Chumu. La cantidad no es baja es el dinero que el inversor toma prestado del banco con la última propiedad. Esluan asumió la tarea en secreto. Entonces, se produjo el acto de escribir a Chumu en la lista de los telares del destino. Tal contexto, mientras que Chumu lloraba y reía un poco. También le hizo comprender poco a poco. La identidad construida por el ojo todopoderoso realmente debería tener rastros de existencia en este mundo, no implantar recuerdos falsos para todos. Por lo tanto, a veces diferentes identidades pueden venir acompañadas de diferentes accidentes. No sé si cada identidad me traerá algún problema inesperado o si esta vez el problema es sólo una coincidencia y un accidente. Chumu lo analizó un poco. Él prefería la última suposición, pero también sabía que a medida que su identidad aumentara, definitivamente habría algunos problemas. ¿Qué tal si fueras el prometido de dos mujeres al mismo tiempo? ¿O serías un poco más atrevido y fueras el prometido de diez mujeres al mismo tiempo? No es imposible y... Capítulo 13 De hecho, incluso si cada identidad traerá algunos problemas grandes y pequeños, no es algo inaceptable para Chumu. Si el ojo todopoderoso se considera un sistema, la identidad y la habilidad que le proporciona a Chumu son equivalentes a la recompensa otorgada por el sistema. ¿No es concienzudo darte la recompensa por adelantado y asignarte una pequeña tarea? Además, este tipo de problemas no los encuentra todas las identidades, sólo se puede decir que fue la inercia de la historia cuando el ojo todopoderoso le trajo a Chumu una determinada identidad. Antes de regresar a la mansión estelar. Chumu volvió a comprar dos cenas, lo que traería venganza a sus hermanos y no afectó su buen hábito de insistir en cenar. El amor de Esquíe por la comida china local puede tener algo que ver con su rostro oriental, pero es una hermana apestosa cuando se trata de comida picante. Días seguidos Chumu estaba prestando atención a las noticias. También hay coches de policía o vehículos desconocidos fuera del edificio. Aunque ya era cuidadoso en sus acciones, después de regresar al edificio, también dejó que Esquíe pirateara el sistema de vigilancia de la ciudad con el fin de ejercitar las habilidades de Esquíe. Pero no hay nada de malo en ser cauteloso después de todo, Shielt puede que no pueda hacer nada más, pero definitivamente está lleno de profesionalismo al encontrar personas. Afortunadamente, Chumu observó durante varios días seguidos, pero no encontró ningún rastro de ser encontrado por ninguna institución, por lo que dejó de lado temporalmente las preocupaciones en su corazón. Tampoco se puede tomar a la ligera, la trágica situación en la fábrica textil no ha sido expuesta por las noticias, y no se sabe que algunas fuerzas hayan encubierto la noticia. Gran director, parece que en el círculo de Hollywood ya no hay nadie que venda tu cara. Esquíe bostezó aburrida. Ahora es el sexto día que Chumu anunció que Black Robe Piquet ha entrado a la sesión de audiciones. Sin embargo, a excepción de algunos aficionados desconocidos que sueñan con el estrellato, los actores que tienen pequeños trabajos en cine y televisión nunca lo han visto. Para este caso, no es difícil de adivinar. Debe haber sido Chumu quien fue boicoteado por el círculo. Esquíe sintió que la serie de televisión de Chumu probablemente no podría filmarse. Ella miró la escena de audición vacía y ya le había propuesto matrimonio a Chumu más de una vez. Era mejor para los dos dividir el dinero del inversor y huir. Corre directamente a lugares como Shinmo Xiangge, ese rico inversor con piernas y pies incómodos, aún puede ir en silla de ruedas para encontrarlo. ¿Cuántas veces te he dicho que somos personas decentes y que no hacemos cosas que violen la ley? Chumu le enseñó nuevamente a Esquíe. Era como si el dios asesino que había matado a un gran grupo de personas hace solo unos días no fuera él. La persona que mató con Ian Power, ¿qué le pasa a mi ciudadano respetuoso de la ley Chumu? Tomar la inversión de otra persona y huir, Chumu no lo haría en absoluto, especialmente si el inversor sigue siendo Charles, no lo hará. ¿Correr? ¿A dónde correr? Tan pronto como se use la máquina de mejora de ondas cerebrales del oponente, es para escapar a las profundidades de la Tierra, y se estima que puede descubrirlo por ti, lo más importante es que Chumu también quiere completar la tarea exclusiva de identidad. HMPH. También dice que no malversaste el dinero de los inversores. Lo vi todo ese día y estabas claramente contando billetes en la oficina. Esquíe murmuró tristemente. Ella estaba hablando del día en que Chumu regresó de la fábrica textil, el viejo Esluán dejó mucho dinero, incluyendo una gran cantidad de dólares estadounidenses además de piedras preciosas y lingotes de oro. ¿Cuántas veces he dicho que era mi dinero ganado con mucho esfuerzo y que no era normal que yo tuviera un pequeño depósito como ex gran director? Chumu respondió a la queja de Esquíe con una cara seria. Entonces págame un sueldo. Esquíe le tendió la mano a Chumu. Además, el dinero de tu comida hace unos días ascendió a 371 dólares, y te invité a tomar un café antes. Chico. Eso está realmente bien. No te preocupes, el salario estará ahí, el dinero de la comida también se dará, siempre que reclutemos actores, inmediatamente te sellaré un gran sobre rojo. Las palabras de Chumu sonaban serias. Pero Esquíe, que ya lo había dibujado y no sabía cuántos panes planos, ya no lo creía. Eres el tipo más duro que he visto jamás. Esquíe se hinchó y garabateó algo en el papel con un lápiz. No seas así, sé feliz, te agregaré una pierna de pollo extra para la caja del almuerzo del mediodía de hoy. Chumu suspiró y abrió la boca para tranquilizarse. Entonces soy yo el encargado de dar el dinero, ¿no? Esquíe puso los ojos en blanco, como si ya hubiera entendido la rutina de Chumu. Primero acolchado, primero acolchado y Chumu, a quien vieron, estaba un poco avergonzado y en realidad no eligió la puerta, pero no se atrevió a usarla casualmente antes de confirmar la seguridad de los billetes de dólar del lado de Sloane. Estos días. También está tratando de contactar a los comerciantes negros en el mundo subterráneo para ver si puede vender las joyas de oro a un flampling limpio. ¿Qué carajo? ¿Buscando empresarios negros es fácil quedar ennegrecido? Para Chumu. Si realmente te encuentras con el negro y el negro, será maravilloso. En serio, mi gran director, ¿no podrías bajar un poco tus exigencias y utilizar a esos actores recién llegados con sueños de Hollywood? Esquíe miró a Chumu con una expresión muy deprimida. Esos tipos no saben lo que es actuar en absoluto, y lo más importante es que no soporto la cirugía plástica. Chumu también quería arreglárselas con eso, sin embargo, también sabía muy bien que con un actor realmente improvisado, no importa cuán bueno sea el guión que se pueda filmar en una pieza. Eso se acabó, me temo que no me pagarán en esta vida. Esquíe suspirió desesperadamente con una expresión poco amable. Toc toc tilde justo en este momento. Se oyó un golpe rítmico en dirección a la puerta. ¿Este es otro actor haciendo una audición? Esquíe inconscientemente miró, bueno, no es una cara de cirugía plástica, y también es hermosa, y la figura es mucho mejor que ella. Ella estaba emocionada. Parece que ya deberían haber encontrado al primer actor. Justo cuando Esquíe giró la cabeza y estaba a punto de recordárselo a Chumu, rápidamente fingió ponerse de pie y saludar al actor. Ella se enteró. La expresión de Chumu parecía un poco rígida, ¿cómo describirlo? Esquíe siente que su jefe es como ver a una exnovia. Hola, me llamo Natasha. ¿Este es el sitio de audición para Black Robe Piquet? Estoy interesada en interpretar un personaje en este programa. Capítulo 14 Jefa de Aldea Femenina de Marbello Vicevillaje Viuda Negra Natasha De hecho, cuando esta mujer entró por la puerta, Chumu reconoció su rostro por primera vez, y luego la presentación de la mujer fue aún más directa. ¿Se expuso lo de la fábrica textil? ¿O se expusieron cosas en la calle? Chumu intentó espiar los pensamientos de Natasha. Sin embargo... No sé si Natasha ha recibido entrenamiento especial o si tiene algún equipo de Shielde encima, la invasión mental de Chumu en realidad no tuvo éxito. No es que él sea realmente impotente, pero sin ser descubierto por Natasha, Chumu no puede leer los pensamientos de Natasha en silencio. Para este caso, Chumu no sintió mucha sorpresa, este universo Marvel tiene la existencia de mutantes, y Shielde ciertamente tiene que tener algunos pequeños medios para ganar un punto de apoyo. No obtuve la respuesta que quería. Chumu aún ajustó su expresión a tiempo. Afortunadamente, ya había conocido al profesor Charles antes y tenía una gran experiencia en el manejo de expresiones. Incluso si murmuraba en su corazón, todavía estaba tranquilo en la superficie. Su expresión cambió extremadamente rápido. Tanto es así que incluso Skye, que vio de reojo su rostro rígido, se preguntó por un momento si había visto mal justo ahora. Además, el jefe que elige la puerta y cómo podía haber una exnovia tan guapa, Skye rápidamente dejó atrás la foto que acababa de ver. Siéntete aquí, siéntete aquí. Skye recibió cálidamente a Natasha. Ella siente que ésta puede convertirse en la primera actriz reclutada por Black Robe Piquet. ¿Audición? Chumu también pareció ver a Natasha por primera vez, sus ojos miraron la figura de Natasha y, por supuesto, no habría ningún problema en este punto para convertirse en una agente femenina. Además, se puede decir que la figura de Natasha también explotará a muchas estrellas femeninas de Hollywood. En cuanto a la actuación y jeje, las habilidades de actuación del agente estrella no necesitan ser cuestionadas en absoluto, y todos son capaces de actuar sin NG en varias ocasiones. ¿No hay un dicho que dice que los peores actores se quedan en Hollywood y los buenos actores se convierten en políticos o en agentes de agencias especiales? Tu imagen se ve bastante bien. Chumu originalmente tenía algunos tambores en su corazón, ¿por qué fue el objetivo de S.H.I.E.L.D.? Pero ahora... Después de calmarme y analizarlo... De repente, se le ocurrió una idea audaz. Como era una conclusión inevitable que S.H.I.E.L.D. lo tenía en la mira, no le importaba cuál fuera el motivo. No importaba contra qué demonios estuviera luchando S.H.I.E.L., al menos viendo la situación actual, S.H.I.E.L.D. definitivamente no elegiría empezar de inmediato. De lo contrario, no dejaría que Natasha viniera a participar en ninguna audición, y se estima que simplemente sospechaba que Chumu quería que Natasha investigara. Gracias por el cumplido, me gradué de la Escuela de Drama de Yale. Yale. Natasha aceptó con gusto el elogio de Chumu, y también estaba muy tranquila y confiada. ¿La Escuela de Arte Dramático de Yale? Estudiantes brillantes. S.H.I.E.L.D. no esperaba que esta hermosa hermana mayor fuera en realidad alguien que había salido de una universidad de la IBI-LEAGUE. Después de terminar la escuela, fue un nuevo comienzo y ahora solo soy una pequeña actriz, respondió Natasha a S.H.I.E.L.D. con una sonrisa. ¿Alguna vez has trabajado en cine o televisión? Chumu miró el currículum que le entregó Natasha. Hay un dicho. Chumu sintió que el agente encubierto de la viuda negra era realmente un poco arrogante, y ni siquiera pensó en cambiar su nombre cuando se convirtió en agente encubierto. ¿Tal vez estaba seguro de que tenía poco conocimiento? Jeje, así de simple, Chumu sintió que no importaba si pretendía ser un tonto que no sabía nada. Esta es una buena oportunidad para que complete la tarea de exclusividad e identidad. Para saber. Si quieres tener una buena película que se venda bien, además de tener un buen guión, también debes tener excelentes actores con excelentes habilidades actorales. El agente estrella de S.H.I.E.L.D., naturalmente, no necesita decir sus dotes interpretativas. Sí, la idea audaz de Chumu es convertir a Natasha en una herramienta para su propia realización cinematográfica. No importa lo que S.H.I.E.L.D. quiera hacer, dejen que Natasha venga primero a la película para ayudarme a completar la tarea. Me gradué hace menos de un año, pero ya he trabajado en varias películas y se estima que la primera de ellas se estrenará el año que viene. Ah, por cierto, en una de las escenas con la actriz ganadora del Oscar hay bastantes escenas rivales, respondió Natasha con calma. Lo que ella dijo se puede buscar en internet, e incluso fotos con la reina, S.H.I.E.L.D. siempre ha sido muy profesional al realizar estos trabajos. S.H.H.H. tilde tus recursos son los adecuados. S.H.I.E.L.D. es la encargada de verificar la información de Natasha, y queda atónita por el deslumbrante currículum de Natasha, que definitivamente es una estrella en ascenso. ¿Puedes decirnos por qué estás interesado en una serie de televisión? Después de que Chumu lo pensó, llegó a otra ola y preguntó con complicidad. Ya había decidido que la Natasha estaba en el grupo. ¿Hay actores buenos con mejores dotes interpretativas que los agentes de S.H.I.E.L.D.? El grupo de estrellas femeninas de Hollywood tiene miedo de no ser dignas de darle zapatos a Natasha a la viuda negra. Después de todo, los actores comunes pueden actuar mal, y si son agentes especiales, serán directamente GG. Este actor, Chumu va a decidir. Así como los llamados hambrientos y tímidos, apoyando a los audaces, también puede usar el tiempo de filmación para explorar lentamente qué medicina vende S.H.I.E.L.D. en la calabaza. Matar dos liebres al tiempo. Chumu sintió que era demasiado ingenioso y después de tomar esta decisión, sus ojos se suavizaron mucho cuando miró a Natasha. ¿Agente? No. Es una herramienta barata. Has venido a investigarme, así que después de filmar la serie de televisión, te descontaré cientos de millones de puntos, creo que deberías poder entenderlo y aceptarlo, ¿verdad? Capítulo 15 No hables de pagar menos de lo que mereces. Chumu lo sintió. Enfréntate a los agentes de Serpentine Shield. Tiene sentido que simplemente no pague la película. Meramente. ¿Quién dejó que Chumu fuera una persona amable? Diez piezas y ocho piezas, al final, todavía planeaba dar un poco. En este momento, Natasha no sabía que Chumu la había usado como una herramienta barata. Frente a la pregunta de Chumu. Quiero desafiar una ruta de desarrollo más amplia y Natasha fingió pensarlo y luego dijo con una sonrisa. Tal vez sea la familia, estoy realmente interesada en interpretar a un superhéroe, para ser honesta. Bien. Esta afirmación es probablemente cierta. Después de todo, en los futuros Vengadores, los verdaderos cuerpos mortales son tú y Aukeye, y nadie creerá que no amas la profesión de superhéroe. Chumu se quejó en su corazón, pero aún sonrió levemente en la superficie. Buena historia, entonces, ¿a qué superhéroe quieres audicionar? Escucha esta pregunta. Por supuesto, Natasha no quería darle una respuesta. Por supuesto que es Starlit, si no me equivoco, ella debería ser la heroína de este programa, ¿verdad? Una actuación con muchísima confianza. Está muy en línea con el estado de ánimo que debe tener una joven actriz prometedora. Starlit ya tiene al actor, es la dama a mi lado. Chumu no tuvo mucho que hacer para dejar que Natasha interpretara a la heroína. A mí. Esquí reaccionó incluso más que Natasha. Ella lo recuerda vagamente. Chumu dijo claramente antes que sus habilidades de actuación no son buenas. ¿Cómo? No dijiste antes que querías obtener más remuneración, el salario de interpretar a la heroína. Chumu no necesitó terminar. Al oír que se mencionaba una pequeña suma de dinero, Esquí inmediatamente dijo emocionada. Por supuesto que soy yo. Así es. Soy la actriz que interpreta a Starlit. Nadie puede robarme este papel. Termina de hablar. También miró a Natasha con hostilidad, por lo que Natasha, que estaba un poco confundida, no supo qué decir por un momento. Por supuesto que sabía lo que acababa de pasar. ¿Y qué pasa con la reina Maeve? Otra super heroína. Natasha frunció el ceño, sin saber por qué este director la estaba atacando. Está expuesto. No puede ser. Ella siempre ha tenido confianza en sus capacidades comerciales. En mi humilde opinión, tu temperamento y tamaño no son muy adecuados para este tipo de papel. Chumu rechazó a Natasha nuevamente como si estuviera avergonzado. Negativa muy razonable. Natasha en realidad no es alta. Tengo una amiga actriz, que está muy interesada en este drama, creo que su temperamento y altura deberían satisfacer al director. Natasha vio que los papeles importantes de super héroe no estaban disponibles y, por supuesto, tuvo que tomar algunas medidas improvisadas. ¿Y esto? Era exactamente lo que Chumu quería ver. Oh. Chumu fingió estar un poco sorprendido. Problema, espérame, iré a hacer una llamada y le pediré que venga, ella y algunos de mis otros amigos están cerca y vinieron a la audición conmigo. Natasha dijo, sacó el teléfono, hizo una reverencia en señal de disculpa y luego salió por la puerta y se dirigió al baño de mujeres al final de este piso. Después de asegurarse de que Chumu no la siguiera y de verificar que no hubiera ningún equipo de escucha en el baño, marcó un número misterioso. Hubo un pequeño accidente aquí y necesitaba algo de apoyo y no, jefe, no es que haya ocurrido la batalla. No me dieron el derecho a interpretar papeles importantes, el director tenía un carácter extraño y necesitaba encontrar algunos compañeros más para hacer la audición. No, no es ningún alboroto. Esa persona especial de la Academia Javier Genius Jr. no invertirá en este drama sin ningún motivo, y creo que es necesario pagar el costo de la investigación. ¿No puede venir Coulson? Está investigando un evento paranormal y bueno, no importa con quién me asocie aquí. Natasha en comunicación. También estoy pendiente de si hay alguno cerca del baño de mujeres. Sin embargo, ella no sabía dónde estaba, todavía estaba en el área de monitoreo de pensamiento de Chumu, y todas las palabras que dijo fueron escuchadas claramente por Chumu en la sala de audiciones. Resultó que fue porque Charles invirtió en mi drama, Chumu obtuvo la respuesta desconcertada y no pudo evitar respirar secretamente aliviado en su corazón. También. Después de todo, el profesor Charles es una figura humanoide de nivel bomba nuclear. Definitivamente será seguido de cerca por Schild. Incluso se puede decir que Charles es definitivamente un objetivo en el que Schild debe centrarse. En tales circunstancias, Charles, que siempre ha estado fuera de la puerta, de repente gastó mucho dinero para invertir en una serie de televisión, y Schild seguramente querrá saber qué tiene de especial esta serie de televisión. El jefe que habló con Natasha debe ser la famosa Maja Fakeman. No viene sólo a investigarme. El estado de ánimo de Chumu inmediatamente se volvió feliz, no sólo no tuvo que exponer su situación, sino que también pudo obtener la participación de un grupo de agentes de Schild de forma gratuita. Sí. La razón por la que Natasha se negó dos veces seguidas justo ahora fue porque Chumu sintió que, dado que quería hacerlo, debería hacer directamente una gran votación. ¿Cómo es suficiente un agente de Schild? ¡Qué buen grupo de actores! Y además es muy barato. Naturalmente, tienes que sacar algunos más. Chumu sintió que su comportamiento en realidad estaba haciendo buenas obras. No es un barniz dorado en su cara, debes saber que está señalando la dirección de la recontratación de un empleado desempleado para Schild, que inevitablemente se disolverá en el futuro. Capítulo 16 Debo decir que la eficiencia de Schild es realmente rápida, y unos 10 o 20 minutos después, Natasha entró nuevamente a la sala de audiciones con dos agentes femeninas. Solo Aidosa y Chumu no estaba muy satisfecho con esta cantidad, pero en términos de calidad, sintió que la persona que Natasha estaba buscando todavía era muy confiable. Ambos son rostros familiares. Viaje especial, Mei. Agente señor, I. Con estas dos personas, más Natasha, definitivamente no hay necesidad de preocuparse por la pelea con la túnica negra, y no hay necesidad de preocuparse por las habilidades de actuación de las tres personas. Todos son agentes antiguos y actuar como un Oscar es solo una habilidad básica. Le conté a mi amigo sobre la audición y dos amigos quieren venir y probar. Me pregunto si el director puede demorarte un poco más. Natasha adoptó una postura cautelosa y preguntante. Hola, mi nombre es Mei. Hola, mi nombre es Siri. Inesperadamente, estas dos personas fueron realmente perezosas al usar sus nombres reales. Si no fuera por el hecho de que las dos personas estaban a punto de unirse al grupo, Chumulo habría enojado simbólicamente cuando dijo algo, lo cual sería demasiado despreciar su capacidad para recopilar información. Está bien. Un director fracasado y sin antecedentes especiales, parece que realmente no necesita que Shield sea demasiado precavido, y normalmente no tiene canales para conocer información de Shield. Sin mencionar a Shield se estima que es la administración del tiempo o algo así, y no puedo imaginar que Chumulo sea un viajero, Chumulo en realidad no estaba preocupado por la organización fuera de esta línea de tiempo, ya que no fue arrestado por la administración del tiempo la primera vez, demostró que la administración del tiempo ya no existía. Cualquiera. Es imposible averiguar su situación. La autoridad del tiempo solo intercepta una parte de la línea temporal, no todas las líneas temporales del universo. Cuéntame sobre ti. Chumulo miró a los dos agentes que se presentaron con una apariencia falsa, y los tres agentes comenzaron a jugar desde el momento en que entraron a la habitación. Estaba muy satisfecho con las habilidades actorales de las tres personas y, por supuesto, acompañó la actuación. En este momento, se estima que solo Ski está a oscuras. Jaja, no está mal, la imagen y las calificaciones son bastante buenas. La ingenua muchacha ojeó la información de Mei-Yi, investigó un poco en internet y descubrió que ambos eran actores con los mismos recursos y escuelas prestigiosas que Natasha. Ella solo sintió que Chumu simplemente tuvo suerte y, además de estar sorprendida, realmente pensó que había reclutado a tres futuras estrellas en ascenso. Ski ya está pensando de qué alardear ante los demás en el futuro. Mira, no. Tres grandes estrellas. Jugó conmigo. Si escuchas este canal que no sea novelas new significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te haga de gracias. Cuanto más lo pienso más emociono. Ski ya disfruta de su vida con el hombre rico después de volverse famoso. Al mismo tiempo, Chumu ya había dejado que las tres personas probaran la obra. Aunque sabía que las habilidades de actuación de las tres personas definitivamente no serían un problema, pero el proceso siempre tenía que desaparecer, Chumu rápidamente determinó los dos roles. El temperamento y la imagen de la agente I son muy adecuados para el papel de la reina Maeve, por lo que no es de extrañar que este papel de superhéroe recayera en ella. En cuanto a Mei, Mei es un poco mayor, pero no se le nota mucho la edad, así que déjenla interpretar a la asistente de la empresa que se encarga de cuidar la agenda diaria del superhéroe. ¿Qué hay de mí? Natasa probó varias líneas de personajes y partes del guión sucesivamente. Ella sintió que debería estar muy calificada, después de todo, Shielg ya había obtenido todos los guiones de Black Robe Piquet a través de canales especiales. Hay un papel importante en este programa y decidí dejarte desempeñarlo. Chumu miró solemnemente a Black Widow Natasa. ¿Qué papel? Natasa estaba muy contenta, aunque solo estaba cumpliendo una misión, no quería que la compararan con las otras dos agentes femeninas. Un personaje de alto rango, un personaje sumamente importante para esta primera temporada y Medellín, vicepresidente de Superhero Corporation. La expresión de Chumu parecía seria. Cuando dijo la primera mitad de sus palabras, la expresión de Natasa todavía era feliz, pero al final, Natasa quedó directamente atónita. ¿No es este personaje una mujer de mediana edad, de entre 40 y 50 años? El que está locamente fascinado por la patria del protagonista. Oh, a mi edad, no debería ser adecuada para este tipo de papel, ¿verdad? La expresión de Natasa era un poco rígida y la implicación era que era adecuada para interpretar a una niña. Solo ponte maquillaje, creo en tus habilidades de actuación. Chumu hablaba en serio en la superficie, pero de hecho, ya se estaba quejando frenéticamente en su corazón. ¿No tienes la edad adecuada? Es bastante inapropiado, tienes la edad de una anciana, y dejarte interpretar a una mujer de mediana edad ya es mucho más joven que tu edad. Natasa, creo que mientras haya papeles que puedan enriquecer tu carrera como actriz, será una cosecha. El agente I ya estaba sonriendo. Por supuesto, ella sabía la edad real de la viuda negra Natasa, y al ver que Chumu dejó que Natasa interpretara a una tía, solo sintió que los ojos de Chumu eran realmente feroces. Si, actuando, no deberías enredarte en qué papel desempeñar. Incluso Mei, que tiene una personalidad relativamente profunda, abrió la bota en este momento para recordarle a Natasa que se concentrara en la tarea. Por supuesto, Natasa lo sabe, pero no está muy dispuesta, como si el director no se hubiera sentido confundido por su apariencia. No, Natasa, que siempre ha tenido confianza, comenzó a preguntarse si la orientación de Chumu era anormal. Tampoco se da culpa por ser narcisista. Poder ser seleccionado por la sala roja original para convertirse en candidato a viuda negra, apariencia, figura, temperamento, etc. Y tiene que ser del tipo que hará adictos a los hombres. Bueno, si no hay problema, los tres firmarán este contrato. Chumu imprimió el nuevo contrato antes de que entraran las tres personas. Las tres agentes femeninas lo miraron un poco y no encontraron ningún problema evidente, por lo que también firmaron con sus nombres sin dudarlo. Se unió exitosamente a la tripulación. Concierte una cita para contactar cuando desee encender el ordenador. Los agentes femeninos abandonaron la mansión estelar satisfechas. Con la incorporación de tres poderosas actrices, Chumu ya tiene mucha confianza en la gran venta de túnicas negras, pero aún tiene que reclutar actores para otros papeles. Boicoteado por actores de Hollywood y dónde encontrar buenos actores, Chumu lo pensó y comenzó a preguntarse si dejar que Shiel contribuyera nuevamente. Justo cuando estaba pensando cómo pedirle a las tres agentes femeninas que le enviaran a alguien, la puerta se cerró de nuevo y resultó ser un grupo de estudiantes universitarios que se habían unido para hacer una audición. Director, la imagen de este grupo de estudiantes universitarios es buena y la chica de cabello rizado es simplemente demasiado linda. Esquie sintió que se estimaba que había una diosa de la suerte hoy y se sorprendió mucho al elogiar a Chumu Xiaoh junto a él. Mirando al grupo de estudiantes de las llamadas escuelas de cine y televisión frente a él. Chumu sonrió de mala gana. Bueno, esta chica llamada Katia es bastante linda. Chumu sostuvo los currículums de los estudiantes y su corazón ya estaba complicado al extremo. Las habilidades de actuación de este grupo de estudiantes, como decirlo, porque los mutantes a menudo interpretan a personas comunes, así que, de hecho, las habilidades de actuación también son pasables. Es que ¿y escuela de cine y televisión Javier? ¿Sois una escuela de cine y televisión? ¿Qué demonios quiere decir ese viejo Charles? ¿Dejar que un grupo de mutantes haga una audición como actores? ¿Crees que los efectos especiales son demasiado caros para prepararlos de una manera simple y directa para filmar? En la mente de Chumu ya había aparecido una imagen de un grupo de mutantes liberando la habilidad de Viu 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 en el lugar de filmación. Este parece ser un efecto de ahorro bastante especial. El público calificó absolutamente los efectos especiales de realistas cuando los vio. Sin embargo. Una serie de televisión de superhéroes coproducida por agentes de Shielty Mutantes, esta es probablemente una pelea con el hermoso Ray Mono que fue coautor de China y Estados Unidos. Capítulo 17 al final. Chumu aún sucumbió al lado malvado de la capital, no fue que el profesor Charles lo llamara personalmente y le dijera que se deshiciera sin asignarle un papel. Es que Chumu realmente no puede reclutar a otros actores, la identidad de nivel bronce director en decadencia es demasiado pobre, y no sé qué demonios y monstruos se han heredado en Hollywood, y ahora no hay actores con habilidades de actuación dispuestos a participar en su audición. Si quiere que la serie de televisión se filme con éxito, solo puede utilizar, a regañadientes, a estos estudiantes mutantes como actores en la serie de televisión. Afortunadamente, aunque las habilidades de actuación de los jóvenes mutantes no son tan buenas como las de los agentes, los hijos de estos mutantes tienen una comprensión profunda de los personajes. Chumu pensó que el profesor Charles debería haberlo proyectado específicamente, bueno, mira a estos estudiantes, la comprensión del papel es casi la misma desde el corazón. Este personaje llamado Theetsea, soy muy capaz de sustituir sus emociones, y comunicarme con los animales es de hecho mucho más simple que comunicarme con las personas. No hay necesidad de adivinar. Este estudiante serio, la capacidad de mutarse estima que le permite comunicarse con los animales, hablo elocuentemente, para diferentes animales pequeños tendrán que personalidad son simplemente algunos tesoros familiares, decir que no ha practicado durante más de 10 o 20 años Chumu no está muy convencido. Ejem. La gata fantasma Cathy tosió, como para recordarle a su compañera que no se dejara llevar demasiado, sentía que la compañera que había estado hablando allí durante más de 10 minutos simplemente estaba demasiado desprevenida. De hecho, no es sólo el mutante con la capacidad de comunicación animal, hay un mutante que no es atractivo y no tiene sentido de la existencia, sino también la apertura de la palabra. El escenario de papel del hombre invisible me parece muy realista. En cuanto dijo esto, los mutantes que lo rodeaban lo miraron con asombro. Tu y incluso la cautelosa gata fantasma Cathy no pudo evitar querer decir algo. Chumu lo sintió. El niño que aprecia las palabras como el oro puede ser realmente invisible, de lo contrario, no causará pánico ni sospecha entre los estudiantes mutantes. Tu. Sé invisible. Chumu aplaudió directamente, deja que este joven sea una persona invisible, y es apropiado que juegue con sus verdaderos colores. Pronto. Los roles de los estudiantes mutantes estaban todos determinados, y Chumu estaba cada vez más seguro de que Charles debía haber examinado con antelación a este grupo de estudiantes que vinieron a la audición. De lo contrario. No todos encontrarán papeles que les hagan justicia a su verdadero carácter. Bueno, lo que importa es la capacidad de protagonizar, no que la personalidad sea similar. El carácter de los estudiantes mutantes, bajo la enseñanza de Charles, es realmente muy bueno, lo que también lleva a Chumu a encontrar al actor de la patria. No, tu risa no es lo suficientemente pervertida, tienes que tener esa sensación escalofriante. Chumu miró al estudiante mutante cuya habilidad probablemente estaba en términos de fortalecimiento físico y explicó varias veces, pero este estudiante no pudo sustituir las emociones pervertidas. El papel de la patria es central. Naturalmente, no hay margen de error. Así es. De ninguna manera. Chumu sólo pudo salir en persona y darle una demostración al estudiante mutante, sonrió, pero esa mirada hizo que todos se estremecieran. El director y por qué no interpretas tú mismo el papel? El estudiante mutante físicamente mejorado lo intentó varias veces más y no logró cumplir con los requisitos. Sólo pudo dar una propuesta débil, y los otros estudiantes que estaban sorprendidos por la sonrisa de Chumu antes también asintieron con la cabeza después de eso. Una persona honesta como yo no puede interpretar este tipo de perversión. Chumu se negó rotundamente, sin embargo, los estudiantes mutantes, incluso Esquíe, sintieron que era demasiado modesto. Creo que si recibes un poco de actuación, ya eres muy patriasquíe tomó el guión y murmuró en voz baja. Chumu la miró ferozmente. Ella inmediatamente encogió su cuello. En su corazón, sentía cada vez más que Chumu era simplemente un nativo de la patria. No sólo ella, sino también los estudiantes estaban pensando en sus corazones que el papel de la patria temía que el director lo escribiera de acuerdo con su propio carácter. Da miedo pensarlo, es sólo pensarlo. La serie de televisión aún no ha comenzado a filmarse, muchos mutantes miran a Chumu a los ojos de manera incorrecta, y no sé si esto se considera una sustitución en el papel de antemano. Director, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué juego? Al ver que la mayoría de los personajes ya han sido decididos, Katia la gata fantasma no puede evitar sentirse un poco incómoda, no quiere salir y hacer una salsa de soja. Los días de semana, los profesores de la escuela no los sacarán fácilmente y, si quieren ser más activos al aire libre, deben ganar el papel de esta serie de televisión. Es decir, como todos quieren salir más a respirar, muchos mutantes aceptarán salir a las audiciones. De lo contrario. Un drama oscuro, una serie de televisión que difama a los superhéroes y a nadie le gustará, al menos a ningún mutante. Tú. Chumu en realidad tenía una idea desde hace mucho tiempo. Decidí dejarte interpretar al protagonista masculino. No. Como encajas muy bien, decidí cambiar el papel protagonista masculino por el papel protagonista femenino. Escucha esto. Todos quedaron atónitos. La gata fantasma Katia abrió los ojos aún más confundida. Director, ¿me deja interpretar a la madre patria? No, esto definitivamente no funcionará. Cuando pienso en esos puentes de la madre patria. El gato fantasma sintió un escalofrío y esto no es que un hombre le haga daño a una mujer, a las mujeres a las que les gusta beber leche les parece más obscena. No, es este personaje llamado Wei, originalmente era sólo una persona común y corriente, pero debido a que fue atropellado por el velocista de la locomotora y mató a su novia, decidió embarcarse en el camino de la venganza contra los superhéroes y de hecho, no es problema cambiarlo a un novio que fue atropellado y asesinado. No, matemos a tu novia, interpretas a una mujer a la que le gustan las mujeres y puedes atraer a mucho público al que le gusta este tipo de películas. Sumu sintió que era simplemente un genio. Wei, el protagonista, no sólo es adecuado para gatos fantasmas, sino que la idea de macho a hembra es extremadamente adecuada para el mercado diversificado actual. Ella al principio, Katia quería refutar al gato fantasma, pero en comparación, es mucho más fácil aceptar a esta persona normal que a su patria. Eso es todo. Luego iré a buscar a la persona adecuada de la patria y en unos días me pondré en contacto contigo para poner en marcha la cámara para filmar. Sumu aplaudió alegremente. El mutante que vino con una tarea, naturalmente no tenía opinión. Eso es todo. Después de despedir a los agentes de SHIELD y despedir a los niños mutantes, Sumu finalmente reunió a los actores de Black Robe Piquet. Capítulo 18 Los roles casi han sido asignados, y ahora hay un candidato de la patria y Sumu comenzó a llamar personalmente a los actores conocidos que habían cooperado con él y le dejaron información de contacto en el fondo de Fallen Director. Es una pena. Sin excepción. Todos esos actores rechazaron la invitación de Sumu, de ninguna manera, después de lidiar con las tareas con esquí, Sumu hizo otro viaje a Los Ángeles. Pensó que si salía en persona, finalmente podría engañar a un actor, pero nunca pensó que ese viaje a Los Ángeles aún así no sería nada. No es que todo el mundo lo boicoteara, pero algunos actores simplemente se dejaron llevar y luego sacudieron la cabeza inmediatamente cuando escucharon que iban a interpretar a un superhéroe pervertido. Piensan que debe ser otro programa malo, por eso a la gente no le gusta ver superhéroes malvados. En las primeras horas de la mañana, Sumu, que no había encontrado nada, regresó a la mansión estelar decepcionado. En ese momento, Esquie ya había dormido y la habitación utilizada para la audición de hoy aún no estaba ordenada, y Sumu se sentó en ella por un rato después de encender la luz. Habitación desierta. La mirada de Sumu se fijó en el conjunto de uniformes de combate de la patria que se habían confeccionado sobre la mesa hace dos días. ¿Realmente se sacrificó sólo por el arte? Bien. Arte. Ya que es por causa del sacrificio artístico. No hay nada de qué avergonzarse. Al final. Sumu todavía quería completar la tarea, no, la exhibición perfecta de arte, y vivía de la forma que más odiaba. Se decía que no jugaría con la patria hasta la muerte, pero después de usar un uniforme de combate y colgarse frente al espejo, Sumu finalmente decidió sacrificarse. Este es el momento. Sumu aún no lo sabía. ¿Cuánto tiempo me arrepentiré de esta decisión en el futuro? ¿Cómo decirlo? Es como alguien que interpreta un papel y durante el resto de su vida el público sólo recordará su papel más exitoso. Sumu no se dio cuenta de la gravedad del problema ahora. Sus habilidades de actuación son buenas. Y luego. Este es otro mundo donde ya existen los superhéroes. Por lo tanto, es fácil para el público confundir las series de televisión y reales con la realidad, lo que en realidad es un desarrollo maravilloso que es muy razonable y razonable. Y Sumu realmente siente rencor por jugar con la patria, no sólo por la perversión de la patria, sino también porque ahora tendrá la misma pesadilla cada 3 o 5. No sé si esa es la razón por la que me he estado preocupando por la elección de la patria todos los días últimamente, Sumu siempre se convierte en un nativo en sus sueños. Es sólo que, comparado con el tipo de patria que puede hacer lo que quiera, él siempre es ensangrentado por el prototipo de superhombre de la patria en sus sueños hasta el amanecer. Esto no lo hace. Después de quitarse la túnica de la madre patria y regresar a la pequeña habitación de la oficina para dormir, Sumu volvió a soñar, en el que estaba parado en las nupes y disfrutaba de la adoración del mundo. La gente en el suelo no podía ver el final en absoluto, la presión negra era interminable y todos gritaban para expresar su adoración a Sumu. Entre la multitud. Incluso la cantante más popular de Europa y Estados Unidos, Taylor Swift, está cantando en voz alta canciones escritas para él para expresar su deseo de tener manos con él. Justo cuando Sumu estaba disfrutando de la fe del mundo, de repente, el sol pareció estar cubierto por algo, y Sumu pareció mirar hacia arriba con una sensación de sentimiento. Vi a un hombre que también vestía un uniforme y tenía una capa detrás de su espalda, cayendo directamente desde el espacio y aplastó a Sumu, quien no pudo reaccionar, contra el suelo con un solo punetazo. Como un meteorito que choca contra la tierra, como si explotara una bomba nuclear, el movimiento de los deslizamientos de tierra y las grietas del mar ha sumido al mundo entero en una terrible agitación. La tierra cayó. El cielo se hizo ánicos. Los océanos levantan o las que cubren un continente y Sumu sólo podía ser derrotado unilateralmente, y él sabía a qué se enfrentaba. Es Superman, el auténtico Superman, el auténtico luchador contra la piratería. El puño de Superman era como una violenta tormenta y Sumu no pudo resistirse por mucho que lo intentara. La tierra fue perforada. Cambiar el universo. Se estima que la avenida se encuentra desgastada. Superman, que fue derrotado por Sumu en el espacio, todavía parecía enojado, y los cadáveres de los dioses cósmicos estaban por todas partes. ¿Qué cinco dioses, la corte de la vida, todos quedaron con miembros amputados? Sumu no sabía por qué se resistía tanto. Sueños. Todo es ilógico. Al final, el universo fue perforado y cayó en otros universos, y Superman todavía estaba persiguiendo a Sumu y golpeándolo. Le has fallado a mis seres queridos. Le has fallado a su amor por ti. Superman rugió. Sumu estaba confundido. Con la destrucción de innumerables universos en esta batalla unilateral, Sumu finalmente se despertó, sólo se sentía cansado. Detrás también había un sudor húmedo. Pesadilla. Sumu pensó en la introducción de la identidad de superpoder oculto y describió que tenía pesadillas todas las noches después de recibir el regalo del cristal sobrenatural. Ahora. Así es con él. Y todas las noches sueño con casi la misma imagen, todos siendo perseguidos y golpeados por el auténtico Superman. No sé qué significa esta pesadilla. Sumu no creía que fuera una profecía, porque sabía que no existía ninguna metrópolis en este universo Marvel. Y menos aún Superman, o, los cómics de Superman todavía existen, pero no son muy populares. ¿Un personaje de los cómics saltará y lo golpeará? No es muy probable. Es sólo que Sumu no cree que esta pesadilla sea sólo un efecto psicológico, ya sabes, la fuente de la pesadilla es el cristal extraterrestre que absorbió. Debe haber algo que aún no he descubierto. Sumu miró el cielo afuera, y ahora el sol ya estaba alto. Afuera. Sonidos dispersos. Era esquí limpiando. Sumu se sentó en la cama durante mucho tiempo y no eligió levantarse a la primera, porque el ojo todopoderoso en su mente ya se había enfriado. Diez nueve ocho y uno mientras Sumu esperaba en silencio, la cuenta regresiva del ojo todopoderoso volvió a cero, y el mundo entero una vez más cayó en un estado en el que sólo él podía moverse. Es hora de obtener una nueva identidad nuevamente, no sé qué tipo de identidad se dibujará esta vez. Capítulo 19 Bajo la expectativa de Sumu. Acceso al permiso mundial completado. Adquisición de estado semanal completada. La pupila de su mente, que simbolizaba el ojo de Dios, comenzó a congelarse lentamente después de una explosión de halos coloridos. Un familiar brillo dorado circula por las pupilas. En realidad es otra identidad de nivel dorado. Sumu se sorprendió gratamente en su corazón, la identidad de Eden Superpower ya le había brindado la fuerza para protegerse en la etapa inicial de Marvel, pero no esperaba que el nuevo problema de extracción de identidad en realidad fuera atraído por una identidad de nivel dorado. No sé qué tipo de medios especiales puedo darme esta vez. Identidad de nivel dorado. Mensajero Cuervo. Sugerencia. Una vez que la identidad surta efecto, será válida para siempre. Además de ser un director abatido con superpoderes, también eres un entusiasta de la supervivencia en la naturaleza, y tus preferencias te han llevado a adentrarte en las profundidades de un bosque primigenio. Viste las magníficas ruinas prehistóricas allí, además de sorprenderte, observaste los murales en las ruinas y aprendiste la antigua verdad de este mundo. Los dioses realmente caminan sobre la tierra, entre montañas y ríos, durmiendo un poder inimaginablemente extraño, y las tribus antiguas pueden obtener milagros con el poder del tótem. Mientras leías el mural, poco a poco te adentrabas en las profundidades de las ruinas y, por casualidad, despertaste el poder del tótem que dormía aquí. Te has convertido en el nuevo maestro del poder del tótem, y el poder del cuervo habita en tu cuerpo, lo que te llevará a un camino para convertirte en un dios. Misión exclusiva de identidad. Despertar la divinidad. Recompensa de la misión. Mil kilómetros cuadrados de espacio extraterrestre. Una introducción a la identidad. Lentamente emergió en la mente de Chumu, un nuevo poder también creció y circuló en su cuerpo, y un tatuaje de cuervo de forma extraña apareció en su hombro. Chumu tenía un sentido especial, como si hubiera un cuervo descansando en su hombro, podía despertar a este cuervo en cualquier momento. El tótem de las tribus antiguas. Chumu a través del poder del ojo todopoderoso. Pronto se enteró de que este cuervo poseía un extraño poder que podía ayudar a Chumu a teletransportar cualquier cosa a cualquier lugar donde Chumu hubiera puesto un pie. También puede teletransportar al propio Chumu, lo que probablemente sea similar a la magia de teletransportación que registra el mapa abierto en esos juegos en línea. Es una habilidad muy práctica. Los beneficios que trae consigo la identidad de Raven Messenger no son sólo que Chumu tiene la capacidad de teletransportarse. También le dio una especie de crecimiento. Los tótems pertenecen a los hijos de un planeta, y aquellos seres reconocidos por el tótem estarán calificados para convertirse en un dios. Por supuesto, los dioses aquí no son los dioses basados en reglas de los cinco dioses del universo, sino individuos extraordinarios similares a los dioses asgardianos. Rao es así. De hecho, también es una identidad muy sorprendente, en el universo, los dioses asgardianos son famosos y su vida útil también es extremadamente larga. Identidad de nivel oro. Ya es muy poderoso desde este momento de adquisición de identidad, también se puede ver desde un lado que la identidad de superpoder oculto obtenida por Chumu antes obviamente no es demasiado simple, y el superpoder en el cuerpo de Chumu todavía tiene un espacio muy grande para el desarrollo y la excavación. La misión exclusiva de la identidad es despertar la divinidad. Chumu pudo sentir el poder del tótem del cuervo, y después de unirse a su cuerpo y alma, se combinó en su alma para generar un nuevo poder. Es solo que este poder no ha sido despertado ahora, sino que está en un estado de letargo, lo que debería ser la divinidad que poseen los protos. Así como Loki nació con el engaño y la ilusión, y Thor nació para usar el trueno y el relámpago, la divinidad es la esencia de la fuerza vital de un protos. No sé cuál será la esencia de mi poder. Chumu inevitablemente dio a luz a una sensación de anticipación por el poder dormido en su alma. Meramente. Ahora está un poco confundido sobre cómo debería despertar esta divinidad, y el servicio posventa de ojo todopoderoso es realmente demasiado pobre. Para la recompensa de la misión exclusiva de identidad esta vez, Chumu no es bueno en eso, es suficiente ser un espacio extraterrestre privado tan grande como el kilómetro cuadrado anterior. Sin mencionar el desarrollo hasta convertirlo en un avión como Dormannu, solo usarlo como un lugar para almacenar cosas es suficiente para que Chumu instale todo Nueva York. Simplemente no sé cómo despertar la naturaleza divina, Chumu intentó gritarle al espejo dos veces, pero el efecto de ira generado por la fuerza naturalmente no fue bueno. No sé si tendré que enfrentarme a algún peligro. Chumu no tenía prisa por estudiar la forma de despertar la divinidad, todavía tenía que completar la tarea más simple y la ubicación del disparo de la túnica negra aún no había sido confirmada. Como se pretendía anteriormente. Tomará un auto hasta Los Ángeles para encontrar un lugar de rodaje, pero como ya estuvo en Los Ángeles una vez ayer, Chumu ahora no tiene que perder tanto tiempo. Etil de Chumu silbó, y al momento siguiente, un cuervo negro salió de su hombro, y el cuervo cayó a los pies de Chumu e instantáneamente se dividió en innumerables, y los cuervos negros opresivos rodearon a Chumu, y luego Pú agitó sus alas y comenzó a girar alrededor de Chumu. Chumu se sintió como si estuviera en el ojo de la tormenta rodeado de cuervos. Cuando las bandadas de cuervos revolotearon y se dispersaron, se convirtieron en una voluta de humo negro, cayeron sobre su hombro y una vez más se convirtieron en un tatuaje antiguo, apareció en un callejón sin salida en Los Ángeles. Cuervo mensajero y no está mal. Chumu dio un paso adelante, y el último cuervo que volaba más lento a sus pies se convirtió en humo negro en ese momento. Capítulo 20 Puede que Hollywood no le dé la bienvenida a Chumu. Pero eso no significa que Hollywood no acepte a Franklin en manos de Chumu. Para ser precisos, Chumu obtuvo a Franklin del profesor Charles. Mientras haya dinero en el hermoso país, no hay nada que no se pueda hacer, por lo que Chumu sólo tardó una mañana en ultimar el lugar de rodaje de la túnica negra. Incluso si se trataba de un puente que necesitaba ser filmado en la calle, la forma de Chumu de usar el dinero para abrir la carretera fue ser el primero en obtener el permiso de los departamentos pertinentes. A través de esta serie de experiencias, Chumu sintió el poder del dinero y no es de extrañar que tener dinero también pueda llamarse la capacidad de tener billetes. Justo cuando los líderes de los departamentos pertinentes despidieron a Chumu con una sonrisa, encontró al azar un restaurante chino y pidió una gran mesa de platos. Muy lejos, en el Antiguo Oriente. Entre los lugares sagrados llamados Karmataj. La mujer vestida con ropa sencilla de lino y planeando cruzar las rodillas de repente abrió los ojos, y sus ojos verde oscuro estaban llenos de sorpresa. Si hubiera un mago Karmataj aquí, definitivamente se sentiría muy increíble, y el mago supremo, que siempre había sido pesado y tranquilo, en realidad se sorprendería. Sí. Esta mujer que medica con las rodillas cruzadas es uno de los poderes de combate más poderosos en la etapa inicial del universo Marvel, e incluso el rey dios Asgard está bastante celoso del mago supremo. Antiguo 1. Como una persona que ha protegido la Tierra durante incontables años y ha resistido la existencia de varios dioses demoníacos extradimensionales durante muchos años, su fuerza es, naturalmente, indudablemente fuerte. Cuando Chumu cruzó por primera vez, estaba preocupado de que ella lo encontrara, pero con la ayuda del Ojo Todopoderoso, Guji aún no lo descubrió. Hoy. Guji no percibió la historia del universo, y había sido alterado silenciosamente tres veces, y sólo se podía decir que el Ojo Todopoderoso era de hecho lo suficientemente poderoso. Incluso el dios eterno detrás del anciano no pudo discernir la anomalía. ¿Una fluctuación de poder tan antigua, fue obtenida por alguna persona afortunada? Guji no encontró que la historia estuviera equivocada. Ella sólo vio que algún tipo de poder que había estado en silencio durante mucho tiempo apareció en la Tierra hoy. De hecho. El antiguo poder de la Tierra. No provocará muchos cambios de humor en Guji. No es más que crear un grupo de dioses de la Tierra. En realidad, es algo bueno para la Tierra Bola, y Furuichi, como guardián de la Tierra, también está feliz de ver que la Tierra tiene un grupo extra de guardianes. La razón por la que se sorprendió. De hecho, es porque en el futuro que ella ha vislumbrado, tales cambios y accidentes nunca se han encontrado, y una nueva raza de dioses de la Tierra nunca ha nacido. ¿Qué ha cambiado? Furuichi estaba un poco preocupado de que algunos dioses del universo estuvieran interviniendo, dudó por un largo tiempo y finalmente usó magia para encontrar la fuente del cambio. Sustancias como nupes y niebla se reunieron frente a Guji, y ella abrió las nupes y vio a un joven apuesto festejando en un restaurante de Los Ángeles. ¿Es la persona que ha obtenido el favor del antiguo poder este niño extraño? Guji miró a Chumu, un rostro que nunca había visto en el futuro. Ella quedó atónita. Un momento después, Furuichi apretó un hechizo frente a él, y el ojo de Agomoto que había estado colgando alrededor de su cuello se abrió lentamente. Un resplandor verde petróleo floreció desde la gema del tiempo en su interior, y bajo la guía de Furuichi, la gema del tiempo llevó a Furuichi a observar el pasado que había sido congelado. Guji quería principalmente descubrir qué causó el nacimiento de Chumu, una persona inesperada, y vio el pasado de Chumu en este universo. No hay nada especial este es un hombre afortunado que vivió en un orfanato desde que era un niño, y luego se convirtió en director con sus propios esfuerzos, obtuvo un poder extraordinario de una cueva misteriosa y se extravió en las ruinas que contenían poder antiguo durante un viaje. En esta antigua ruina, Chumu obtuvo el favor del antiguo poder en las ruinas, y luego este poder acechó en el cuerpo de Chumu durante mucho tiempo. Esta es la culminación del despertar hoy. Es realmente, la suerte es próspera. Guji ha vivido en Oriente durante muchos años y entiende naturalmente el idioma chino, y no pudo evitar suspirar cuando vio la experiencia de Chumu. Un pasado ficticio. Ella no notó la más mínima anormalidad. En cada pasado, había rastros de Chumu, y Guji observó todas las experiencias de Chumu una por una. No hay nada malo en ello. Esto hizo que la expresión de Guji fuera aún más solemne. Ella lo sabe muy bien. No hay problema y es el mayor problema. Este extraño joven llamado Chumu despertó hoy ese antiguo poder, que debería haber sido una historia inexistente. Incluso si Chumu hubiera obtenido el favor de este tipo de poder en el pasado. Sin embargo, según la trayectoria histórica original, esta fuerza debería haber estado duermiendo hasta que el futuro que Guji vio no pudiera despertar. Pero ahora y la situación es diferente. ¿Quién cambió esta historia? ¿Qué papel desempeñará esta persona en el futuro? Furuichi no pensó que el futuro repentinamente cambiado fuera sólo una coincidencia. Por lo tanto. Una vez más utilizó el poder de la gema del tiempo para espiar el futuro cambiado ahora, queriendo ver qué posición ocupaba Chumu en el futuro. El poder verde petróleo del tiempo entró en juego una vez más, reuniéndose en los ojos de Guji, prestándole a Guji el poder del tiempo que podía ver el futuro. Furuichi mira hacia el futuro a través del poder del tiempo, antes de que pudiera ver un futuro definido, su rostro cambió de repente. No. ¿Qué clase de poder es este? El poder de la gema del tiempo colapsó en un instante, y Guji rodó por el suelo de dolor, y al momento siguiente toda su persona se desmayó. Sus ojos que inclinaban su cuello en dirección a la puerta ya no podían cerrarse, sus párpados estaban completamente quemados y sus globos oculares también adquirieron una forma similar a una grieta en forma de cuadrícula. En zonas donde el globo ocular está agrietado. Había hilos finos de oro que parecían arder. Después de un tiempo, los fragmentos del globo ocular continuaron cayendo de las esquinas de los ojos, y pronto, las oscuras cuencas oculares ya estaban vacías. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó denle me gusta, si no te has suscrito suscríbete, para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a tus amigos que les encanta este tipo de novelas. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.